Hoy de Fyodor Dostoyevsky leemos El eterno marido. El literado Alfred Lyudovitch asegura que es uno de los trabajos más completos de Dostoyevsky atendiendo su composición y desarrollo de la trama. Así como una de sus obras más logradas técnicamente, al parecer la creación de la obra se debió a una promesa de Dostoyevsky a Nikolai Strahov para que ésta apareciera en la revista Saría, de la que el segundo era editor. Finalmente la novela fue publicada en los dos primeros números. Ahora, damos comienzo a este libro. Espero que sea de tu agrado. El eterno marido. Un libro de Fyodor Dostoyevsky. Entraba el verano y Belchaninov, muy en contra de lo que esperaba, se veía todavía en Petersburgo. Su viaje al sur de Rusia no se le había arreglado y su pleito no llevaba trazas de concluir. El asunto, un litigio sobre propiedad de unas tierras, tomaba Marcaris. Tres meses antes parecía sencillísimo, sin sombra de duda, y he aquí que, bruscamente, todo cambiaba. Por otra parte, lo mismo ocurre con todo. Hoy, todo se tuerce. Se repetía sin cesar a sí mismo malhumorado. Había acudido a un abogado muy ducho, caro y famoso, sin escatimar honorarios. Pero empujado por la impaciencia y la desconfianza, se preocupó por sí mismo del asunto, escribiendo papeles que el abogado se apresuraba a escamotear, corriendo del tribunal en tribunal, haciendo averiguaciones inútiles y, en realidad, entorpeciéndolo todo. Al fin, el abogado no pudo menos de quejarse y de aconsejarle que se fuera a pasar una temporada al campo. Pero él no podía resolverse a marchar. El polvo, el calor asfixiante, las noches blancas de Petersburgo que sobreexcitan y enervan, todo ello parecía deleitarle y retenerle en la ciudad. Habitaba en los alrededores del gran teatro, un pisito que había alquilado hacía poco y que no acababa de gustarle. Nada acaba de gustarle. Su hipocondria, cuyo germen llevaba hacia tiempo, iba creciendo de día en día. Era un hombre que había vivido mucho y holgada y alegremente. A pesar de sus treinta y nueve años, se encontraba ya lejos de la juventud. Toda esta vejez, como él decía, le había caído encima casi de su petón. El mismo comprendía que lo que le había envejecido tan rápidamente no era la cantidad, sino, por decirlo así, la calidad de los años, y que, si se sentía flaquear antes de tiempo, era más bien culpa del espíritu que del cuerpo. A primera vista se le habría tomado por un hombre joven, alto, fuerte y rubio, con una cabellera abundante, sin una sola cana, y una hermosa barba que le llegaba casi a la mitad del pecho. Su aspecto podía parecer, al principio, tosco y desaliñado, pero, observándolo más atentamente, se advertía enseguida un hombre perfectamente educado y estilado en los usos y modales de la mejor sociedad. Conservaba un aire de soltura y hasta de elegancia que no era bastante ocultar a la brusca urañía que se había apoderado de él, y tenía aún aquel aplomo aristocrático, cuyo efecto quizá ni él mismo sospechaba, y eso que era un hombre de una inteligencia, no ya despejada, sino sutil y excelentemente dotada. Su cutis, blanco y sonrosado, había tenido en otro tiempo una delicadeza verdaderamente femenina, que llamaba la atención a las mujeres. Y aún decían al mirarle, hermosa salud, nácar y rosas, sólo que esta hermosa salud se hallaba cruelmente infisionada de hipocondría. Sus grandes ojos azules diez años atrás hicieron muchas conquistas, ojos tan claros, tan alegres, tan despreocupados que, sin querer, retenían la mirada que tropezaba con ellos. Hoy, al caer la cuarentena, la claridad y la bondad se habían casi apagado en aquellos ojos ya acercados de ligeras arrugas. Ahora, por el contrario, se reflejaban en ellos el cinismo de un hombre de costumbres relajadas, hastiado de todo, la astucia, con frecuencia el sarcasmo, o bien un nuevo matiz que no se le conocía antes, un matiz de sufrimiento y de tristeza, tristeza distraía y, como sin objeto, pero, no obstante, profunda. Esta tristeza se manifestaba sobre todo cuando estaba solo. Y lo extraño es que este hombre, que hacía dos años apenas era jovial, alegre y disipado, que contaba tan a la perfección historietas tan divertidas, hubiese llegado a preferir la soledad a todo. Deliberadamente, había roto con sus numerosos amigos, cosa acaso innecesaria aún después de la ruina total de su fortuna. A decir verdad, el orgullo había tenido gran parte en ello. Su orgullo tan susceptible le hacía intolerable al trato de sus antiguos amigos, de modo que, poco a poco, había llegado al aislamiento. No por eso quedaron atenuados los sufrimientos de su orgullo, al contrario, pero, al exasperarse, tomaron una forma particular completamente nueva, llegando a sufrir a veces por motivos imprevistos, que en otro tiempo no existían para él, en los que ni siquiera había pensado por motivos de orden superior a los que hasta entonces no concediera importancia, suponiendo que realmente haya motivos superiores y motivos inferiores. Añadía para sí. Era cierto. Había llegado a verse obsesionado por motivos superiores en los que antes nunca hubiera pensado. En el fondo, lo que él entendía por motivos superiores eran esos motivos de los que, con gran asombro suyo, nadie podía sinceramente reír a solas. A solas, claro está, pues delante de gente es muy distinto. Él sabía de sobra que a la primera ocasión, mañana mismo, dejaría plantados a todos aquellos secretos y piadosos mandamientos de su conciencia, enviando a paseo con mucha tranquilidad los motivos superiores y siendo el primero en reírse de ellos. Sin duda, eso es lo que ocurría, pero entre tanto, había conquistado una singular independencia de espíritu con respecto a los motivos inferiores, que hasta entonces tan despóticamente le gobernaban. Muchas mañanas, al levantarse, hasta se avergonzaba de las ideas y sentimientos que había tenido durante el insonio de la noche, y desde hacía algún tiempo padecía de frecuentes insomnios. Tenía observada en sí mismo, desde antiguo, una marcada inclinación a los escrúpulos. Se trataba de cosas importantes o de una futilidad cualquiera, así que había resuelto fiarse lo menos posible de sí mismo. Sin embargo, a veces tenían lugar hechos cuya realidad no era posible poner en duda. En los últimos tiempos, con frecuencia. Durante la noche, sus ideas y sentimientos se modificaban hasta el punto de convertirse casi en lo contrario de lo normal, y muy a menudo perdían toda conexión con las ideas y sentimientos diurnos. Se impresionó mucho al darse cuenta de ello, y se fue a consultar a un médico de nombre, amigo suyo, al que, claro está, contó la cosa en tono de broma. El médico respondió que el hecho de la alteración y hasta el desdoblamiento de las ideas y sensaciones durante la noche en estado de insonio es un caso muy corriente en hombres que piensan y sienten intensamente que, a veces, las convicciones de toda una vida cambian súbitamente de pies a cabeza bajo la acción deprimente de la noche y del insonio, que de ahí el que se adopten, sin venir a cuento, resoluciones que necesariamente han de ser fatales, que todo ello, por otra parte, va por sus pasos contados y que, en suma, si el sujeto experimenta muy vivamente el desdoblamiento de su persona y sufre a causa de ello, es señal de una verdadera enfermedad y urge, en ese caso, acudir a atajar el mal. Lo mejor es cambiar radicalmente de género de vida, ponerse al régimen o viajar. Una purga tampoco estaría de más. Belchaninov no quiso seguir oyendo. La cosa era bien clara. Estaba enfermo. A eso se reducía la obsesión que él atrubía a algo superior. A una enfermedad simplemente, exclamaba con amargura. Pronto el fenómeno, que hasta entonces no había experimentado más que por la noche, se produjo también durante el día, pero con mayor intensidad. Y ahora ascendía una satisfacción maliciosa y sarcástica, en lugar del enternecimiento nostálgico de antes. Veía surgir en su memoria, cada vez con más frecuencia, súbitamente, y sabe Dios por qué, algunos acontecimientos de su vida anterior, de las épocas primeras de su vida. Y esos acontecimientos se presentaban a él de un modo extraño. Había ya tiempo que se quejaba de haber perdido la memoria, olvidando las caras de personas conocidas, que cuando, por casualidad, le encontraban y él no las reconocía, se mostraban ofendidas y hasta olvidando en absoluto un libro leído seis meses antes. Pues bien, a pesar de esta pérdida evidente de la memoria, sucesos de un periodo muy lejano, hechos olvidados desde hacía diez o quince años, se presentaban bruscamente en su imaginación, con tal relieve en todos sus detalles, con tal vivacidad de impresión, que podía decirse los revivía. Algunas de aquellas cosas que volvían a su conciencia habían estado hasta entonces tan completamente abolidas que el solo hecho de verle reaparecer se le antojaba extraño. Pero aquello todavía no era nada. Estas resurrecciones se producen en todo hombre que haya vivido mucho. Lo importante es que aquellos acontecimientos le volvían a la memoria bajo un aspecto modificado, enteramente nuevo, imprevisto, presentándosele desde un punto de vista en que jamás hubiera pensado. ¿Por qué, tal o cual acto de su vida pasada, le hacía hoy el efecto de un crimen? Realmente, él no se habría preocupado de tratarse sólo de una sentencia abstracta dictada por su espíritu, pues de sobra conocía su natural asombro, raro y enfermizo, para conceder importancia alguna a sus decisiones. Pero su reprobación tenía una resonancia más profunda. Llegaba casi a maldecirse y a estallar en lágrimas interiores. ¿Qué habría dicho él no hace dos años si le hubiesen anunciado que lloraría un día? Lo que primero le vino a la memoria fueron no estados de sensibilidad, sino cosas que antes le habían herido o molestado. Recordaba ciertos fracasos mundanos, ciertas humillaciones. Recordaba, por ejemplo, las calumnias de un intrigante a causa de las cuales habían dejado de recibirle en una casa o bien como no hacía mucho. Había soportado una ofensa premeditada y pública sin pedir cuentas al ofensor y como un día en una reunión de señoras de la mejor sociedad había sido víctima de un punzante epígrama al que no supo qué responder. Recordaba también dos o tres deudas que no había pagado. Deudas insignificantes es cierto, pero deudas de honor al cabo, contraídas con personas que habían dejado de ver y de las que, sin embargo, se permitía hablar mal cuando llegaba el caso. Sufría a sí mismo pero únicamente en sus ratos peores a la idea de haber malgastado de modo más estúpido dos fortunas, ambas considerables. Pero pronto le tocaba tal vez a los recuerdos y remordimientos de orden superior. De improviso, por ejemplo, sin ton ni son, surgía del fondo de un olvido absoluto la figura de un empleado viejecito, calvo y grotesco, al que un día hacía ya mucho tiempo ofendiera impunemente por pura bravata, sólo por hacer un chiste muy gracioso y que fue muy celebrado. A tal punto había olvidado toda aquella historia que no conseguía dar con el nombre del viejecito. Y, sin embargo, evocaba todos los detalles de la escena con una claridad extraordinaria. Recordaba perfectamente que el viejo había defendido la reputación de su hija, solterona y amadura que vivía con él y, respecto a la cual, se había hecho correr rumores malévolos. El vejete había dado la cara y se había enfurecido. Luego, de pronto, rompió a llorar delante de todo el mundo, cosa que hizo cierta impresión. Habían acabado por atacarle de champán y hacer burla de él y, ahora que sintó Nisson, evocaba a Vechaninov al pobre viejecito sollozando, hundido el rostro entre las manos como un niño. Le parecía imposible haber podido olvidarlo y, cosa extraña, esta historia, que en otro tiempo encontraba tan cómica, le hacía ahora una impresión contraria sobre todos algunos detalles, sobre todo, la cabeza hundida entre las manos. Recordaba también cómo, por pasatiempo, había difamado a la mujer de un maestro de escuela y cómo la difamación había llegado a oídos del marido. Vechaninov había dejado poco después la localidad y no supo las consecuencias de su difamación, pero ahora, de pronto, se preguntaba cómo habría acabado todo aquello. Y Dios sabe hasta dónde le habrían llevado sus conjeturas, si un recuerdo mucho más reciente no le hubiese embargado bruscamente el espíritu. el de una muchacha de una modesta familia burguesa que jamás le había gustado, de la que hasta se avergonzaba y con la cual, casi sin saber cómo, tuvo un hijo. Había abandonado a la madre y al niño, sin decirles adiós siquiera, claro que por falta de tiempo, cuando se fue a Petersburgo. Más tarde, durante un año entero, había estado haciendo gestiones para encontrar a aquella muchacha sin conseguirlo. Los recuerdos de esta índole se presentaban a él a centenares, cada uno trayendo otros consigo. Ya hemos dicho que su orgullo había tomado una forma singular. Había momentos raros. Es cierto en que se olvidaba su amor propio al punto de serle indiferente no tener ya coche particular y ver su obligado ir a pie de tribunal en tribunal vestido de cualquier modo. Si, por casualidad, alguno de sus amigos le miraba en la calle con aire burlón o aparentaba no conocerle, su orgullo era tal que ya no se ofendía y muy sinceramente no se ofendía. A decir verdad, estos momentos de olvido de sí mismo eran bastante escasos, pero, en general, lo cierto es que su vanidad de desinteresaba poco a poco de las cosas que hasta entonces le habían afectado y se concentraba en una sola, siempre presente a su espíritu. Sí, pensaba con sarcasmo, casi siempre que pensaba en sí mismo era sarcásticamente. No hay duda de que alguien se preocupa de mejorarme, sugiriéndome todos esos malditos recuerdos y estas lágrimas de arrepentimiento. Bueno, y después de todo, ¿qué? Pólvora. Muy bien, las lágrimas de arrepentimiento, pero, ¿no tengo acaso la seguridad de que a pesar de mis cuarenta años, cuarenta años de una asistencia estúpida, no me queda una migaja de libre albedrío? Que mañana se presentara de nuevo de la misma tentación que, por ejemplo, tuviera otra vez interés en propalar ese rumor de que la mujer del maestro de escuela aceptaba de muy peón talante mis obsequios y de sobra sé que volvería a las andadas. Que mañana a aquel principillo a quien hace once años rompí una pierna de un palazo se le ocurriese ofenderme de nuevo pues me apresuraría a llevarlo al terreno y le costaría una segunda pata de madera. Todas estas vueltas al pasado es pólvora en balde sin eficacia alguna. ¿A qué santo estos recuerdos cuando ni siquiera consigo verme libre de mí en el presente? No había ya maestra de escuela que difamar ni pierna alguna que romper. Pero alzó la idea de que en un momento dado podían renovarse estos hechos le desesperaba. No es posible estar continuamente entregado a los recuerdos. Preciso es que ella entre actos durante los cuales poder respirar y distraerse. Esto hacía Pelchaninov. Estar dispuesto a aprovechar los entreactos para distraerse. Pero mientras más tiempo pasaba más penosa se le hacía la vida en Petersburgo. Con frecuencia le asaltaban deseos de dejarlo todo empezando por el pleito y marcharse a cualquier parte sin tardanza a un rincón de Crimea por ejemplo. Una hora después por regla general reía ya del proyecto no hay clima no hay mediodía que pueda acabar con estos malditos pensamientos. Una vez que han venido yo que soy hombre de costumbres no podré ya sacudírmelos además no hay motivo. ¿Y por qué voy a irme? Continuaba filosofando con amargura. Hace aquí tanto polvo y un calor tan sofocante hay en estos tribunales en que me paso el día entre todos estos hombres de negocios tantas preocupaciones enervantes tantos cuidados abrumadores y en todas estas gentes que llenan la ciudad en todos estos rostros que pasan desde la mañana hasta la noche se ve un egoísmo tan ingenuo y sinceramente exteriorizado una audacia tan grosera una cobardía tan ruin una pusilimanida tan baja que afemia que esto es el paraíso para un hipocondríaco todo es franco aquí todo se muestra sin rebozo nada se toma el trabajo de disimular como hacen nuestras damas y damiselas en todas partes en el campo en los balearios en el extranjero sí realmente todo merece aquí la más sincera estimación aunque sólo sea por su franqueza y sencillez no me iré reventaré aquí si es preciso pero no me iré soplaba un aire pesado y hacía un calor asfixiante aquel día Belchaninov tuvo muchísimo que hacer por la mañana se había pasado en comisiones y diligencias una visita urgente debía ocuparle la tarde visita a un consejero de estado muy influyente que podía serle útil y al que tenía que ver en su casa de campo situada muy lejos a orilla del jordania así pues al atardecer a eso de las siete entró del chalinov para comer en un restaurante de apariencia bastante mediocre pero francés de la perspectiva nevsky junto al puente de la policía se sentó en su rincón de costumbre ante la mesita que le estaba reservada y pidió la comida todos los días comía por un rublo sin contar el vino que casi nunca tomaba en vista del mal estado de su bolsillo se sorprendía a veces de que pudiera comer una cocina semejante a pesar de lo cual ingería hasta la última migaja devorando con el mismo apetito que si llevase tres días de ayuno esto debe ser morboso pensaba al darse cuenta de ello aquella tarde se sentó a la mesa en las peores disposiciones de ánimo tiró violentamente el sombrero en un rincón se puso de codo sobre el mantel y cayó en meditación a poco que su vecino hubiera hecho el menor ruido o que el mozo no le hubiese comprendido inmediatamente el que de ordinario era cortés y cuando la ocasión lo exigía pacientísimo habría sin duda alguna armado un alboroto y hasta puede que un verdadero escándalo habían servido el puré y del chaninov cogía ya la cuchara para empezar a comer cuando de pronto con atemán brusco la tiró sobre la mesa y saltó casi de la silla un pensamiento imprevisto acababa de cruzar por su cerebro en un instante sabe dios cómo acababa de comprender el motivo de su angustia de aquella extraña angustia que le torturaba desde hacía tantos días acosándole vaya usted a saber por qué sin un momento de tregua y aquí que de pronto comprendía y veía este motivo tan claramente como los cinco dedos de su mano el sombrero murmuraba como iluminado sí ese maldito sombrero con esa abominable gasa negra esa es la causa de todo Belchaninov se puso a reflexionar pero mientras más pensaba en ello más ensombrecía más extraño le parecía todo el suceso pero 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 ¿se trataba realmente de un suceso? se objetaba siempre desconfiado ¿qué hay en todo esto que se pueda calificar de suceso? he aquí lo que había ocurrido próximamente quince días antes a decir verdad él no recordaba con exactitud pero eso debía de hacer había encontrado por primera vez en la calle el sitio no hace al caso sí en el cruce de las calles Podia Chaiska y Metschalkia a un hombre que llevaba una casa negra en el sombrero el individuo en cuestión era como todo el mundo y no ofrecía nada de particular había pasado deprisa pero al pasar lanzó a Belchanin no fue una mirada insistente que le llamó extraordinariamente la atención tuvo enseguida la impresión de que aquella cara no le era desconocida sí de seguro que la había visto ya en algún sitio va pensó pues no habré visto en mi vida poc miles de caras si fuera uno acordarse de todas no habían dado veinte pasos cuando ya había olvidado este encuentro a pesar de la impresión que le había hecho impresión que le duró todo el día extrañamente era como una irritación sin objeto y muy singular ahora quince días después recordaba todo aquello clarísimamente recordaba también que no había podido comprender entonces la causa de aquella irritación hasta el punto de que ni siquiera se le ocurrió la idea de una relación posible entre su mal humor de toda la tarde y el encuentro de la mañana pero el sujeto tuvo buen cuidado de no dejarse olvidar al día siguiente volvió a cruzarse con Belchaninov en la perspectiva Nevsky y como la vez anterior le miró fijamente de un modo extraño Belchaninov escupió en señal de desdén pero apenas había escupido se sorprendía ya de lo hecho evidentemente hay fisonomías que nos inspiran no se sabe por qué una invencible repugnancia es indudable yo conozco a ese tipo de alguna parte murmuraba todavía con aire pensativo media hora después del encuentro y de nuevo toda aquella tarde estuvo de humor desapacible y por la noche tuvo sujeto un sueño agitado no obstante siguió sin ocurrírsele la idea de que aquel enlutado pudiera ser la causa de su malestar y eso que aquella misma noche le volviera con frecuencia la memoria antes bien se irritaba de que una majadería semejante ocupara tanto lugar en sus recuerdos y seguramente de haber pensado en ello se habría sentido muy humillado de tener que atribuirle lo anormal de su estado dos días más tarde lo encontró de nuevo en medio de un grupo de gente en un desembarcadero del Neva esta vez Belchaninov habría jurado que el señor de la casa negra le había reconocido pero en ese momento la multitud les había separado hasta le parecía que hizo demanda de tenderle la mano quizá hasta le había llamado por su nombre el resto Belchaninov no lo había oído claramente no obstante pero ¿quién podrá ser ese mamarracho? ¿por qué no se acerca? si realmente me conoce y quiere hablarme pensó encolerizado mientras saltaba en un coche de punto para ir al convento de Smolny media hora después discutía acaloradamente con su abogado pero la noche volvió a traerle la angustia más absurda ¿tendré acaso un derrame de bilis? se preguntó con inquietud mirándose en el espejo luego transcurrieron cinco días sin encontrar a nadie y sin que el mamarracho diera señales de vida y sin embargo no podía olvidar al hombre de la casa negra pero ¿qué es lo que pasa? ¿quién es ese hombre para que yo me ocupe tanto de él? pensaba Belchandinov seguramente que él también tiene mucho que hacer en Petersburgo pero ¿por quién estará de luto? no cabe duda que me ha reconocido yo a él yo a él y ¿por qué llevarán esa gente es una casa negra? no le va me parece que si le viera de más cerca yo también le reconocería y era como si algo comenzara a agitarse en sus recuerdos como una cosa que se sabe que ha de olvidarse y que hace todo lo posible por recuperar sabe uno perfectamente la palabra sabe que la sabe sabe que lo que quiere decir da uno vueltas alrededor de ella y no puede apresarla fue sí hace mucho tiempo en un sitio que había allí al diablo lo que había allí o dejaba de haber vale la pena ese mamarracho de tomarse un trabajo semejante y una terrible irritación se apoderaba de él pero por la noche al recordarla experimentó una gran confusión como si alguien le hubiera sorprendido cometiendo una mala acción quedó inquieto y asombrado no tiene más remedio que haber alguna razón para que yo me preocupe sí así de buenas a primeras por un simple recuerdo y se detuvo a mitad del pensamiento al día siguiente experimentó una irritación todavía más violenta pero esta vez le parecía que había motivo y que estaba en su perfecto derecho habráse visto intolerancia e insolencia se trataba de un cuarto encuentro con el señor de la casa negra que de nuevo había como surgido de la tierra he aquí la historia acababa Belchaninov de coger el vuelo en la calle consejero de estado tan influyente que hacía tiempo perseguía este funcionario que él conocía superficialmente y que podía serle útil en su asunto había hecho manifiestamente todo lo posible para evitar su encuentro pero Belchaninov encantado de tenerlo al fin por suyo andaba a su lado sondeándole con la mirada derrochando tesoros de habilidad para traerle a un tema de conversación que permitiese arrancarle la palabra tan deseada pero el muy zorro estaba alerta y respondía bromeando o callaba y de pronto en el momento difícil y decisivo la mirada de Belchaninov fue a tropezar en la acera de enfrente con el hombre de la casa negra estaba parado mirándoles fijamente los seguía era indudable e indudable también que se burlaba de ellos el demonio lo confunda exclamó furioso Belchaninov despidiéndose acto seguido del alto funcionario y atribuyendo todo el fracaso de sus gestiones a la súbita aparición del insolente el demonio lo confunda juraría que me espía no hay duda que me sigue le han pagado para ello y y y con que se ríe de mí pues ya lo veremos si llevase un bastón voy a comprar un bastón no puedo tolerar que esto continúe ¿quién será ese individuo? es preciso que yo sepa quién es tres días habían pasado desde aquel cuarto encuentro cuando llamos a Belchaninov en su restaurante fuera de sí y como abatido por mucho que le costase a su orgullo preciso era confesar la verdad sí en resumidas cuentas y bien pesado todo tenía que reconocer que su mal humor y la extraña angustia que le ahogaba desde hacía quince días no tenían otra causa que el hombre de luto ese tipo ridículo verdad es que estoy hipocondríaco verdad que tengo la manía de hacer una mosca un elefante pero por imaginario que sea todo esto ¿es acaso menos penoso? si un pillo semejante puede permitirse el trastornar así a un hombre entonces ¿entonces? esta vez en efecto al quinto encuentro que había tenido lugar aquel mismo día y que acabó de poner fuera de Siavel Charinov el elefante era poco más que una mosca el personaje en cuestión había cruzado esta vez sin mirar a Belcharinov ni hacer ademán de conocerle andaba muy deprisa con los ojos bajos y parecía muy deseoso de pasar inadvertido Belcharinov se había dirigido a él gritándole a voz en cuello ¡eh! oiga usted ¡el de la casa negra! ¿por qué oye usted ahora? ¡alto! ¡deténgase usted! ¿quién es usted? la pregunta y toda esta interpelación carecían de sentido pero hasta después de haber gritado no se dio cuenta Belcharinov el otro al oírse interpelar se había vuelto deteniéndose un instante titubeando sonriendo como si quisiera decir o hacer algo al fin después de una corta indecisión se había alejado bruscamente sin mirar hacia atrás dejando a Belcharinov suspenso y estupefacto si seré yo quien lo persigo pensó y no él cuando hubo acabado de comer se dirigió a casa del alto funcionario no estaba en ella le respondieron que no había vuelto desde por la mañana y que no volvería sin duda antes de las tres o las cuatro de la madrugada porque estaba en la ciudad en casa de un amigo que celebraba su santo Belcharinov se sintió ofendido hasta el punto de que su primer impulso fue correr a casa del amigo que celebraba su santo pero en el camino reflexionó en las posibles consecuencias de este paso y despidiendo el coche se dirigió paseando hacia su casa comprendía que necesitaba caminar le hacía falta una buena noche de sueño para calmar sus nervios y para dormir tenía que cansarse hasta las diez y media no llegó a su casa la distancia era grande y se sentía rendido el piso que Belcharinov tenía alquilado desde el mes de marzo después de un trabajo improbó para encontrarlo aunque luego dijera la gente en discuta de su modestia que como estaba de paso y no habitaba Petersburgo más que accidentalmente a causa de ese condenado pleito el piso decimos dictaba de ser tan incómodo y miserable como él se complacía en asegurar la entrada hay que reconocer que era un tanto sombría y quizás hasta un poco sucia pero el apartamento situado en el segundo piso se componía de dos habitaciones muy claras muy altas de techo y separadas por un recibimiento medio obscuro una de estas dos habitaciones tenía vistas al patio la otra daba la calle contigo a la primera había un gabinete que podía servir de alcoba pero que Belchanino empleaba para libros y papeles habiendo instalado la alcoba en la segunda hecho cama del diván el mobiliario de estas dos habitaciones ofrecía la vista un cierto aire de confort aunque en realidad se encontraba bastante en decadencia se veían esparcidos algunos objetos de valor vestigios de tiempos mejores bíbelos de bronce porcelanas alfombras de boca ara legítimas dos cuadros de bastante buena factura todo ello en gran desorden bajo una capa de colpo apumulado desde la marcha de Pelagia la muchacha que servía a Belchanino y que de repente le había dejado plantado para volverse a Novgorod a casa de sus padres cuando pensaba en lo raro de la muchacha colocada así en casa de un soltero que por nada del mundo hubiera consentido en desmentir su condición de caballero un rubor subía a las mejillas de Belchanino por otra parte Pelagia no le había dado más que motivo de satisfacción había entrado su servicio desde que alquiló la casa es decir en primavera acababa de salir de casa de una cocot que se iba a vivir al extranjero era muy trabajadora y pronto puso todo en orden cuando se fue Belchanino Novgorod no quiso volver a tomar criada no valía la pena por tan poco tiempo además detestaba esa pálaga de la servidumbre quedó pues decidido que Mavra la hermana de la portera a la que siempre que salía dejaba la llave de la puerta subiría todas las mañanas a hacer la limpieza en realidad Mavra no hacía nada cobraba su sueldo y probablemente robaba pero todo le era ya indiferente y hasta se alegraba de que no hubiese nadie en la casa no obstante sus nervios se revelaban a veces en las horas de irritación contra toda aquella porquería que le rodeaba y con frecuencia viniendo de la calle experimentaban entrar en su cuarto una sensación de repugnancia aquella noche Belcheninov apenas se tomó el trabajo de desnudarse se echó en la cama firmemente resuelto a no pensar en nada y costara lo que costara a dormirse el instante tres horas largas durmió así tres horas llenas de esas pesadillas que saltan en las noches de fiebre soñó que había cometido un crimen un crimen que él negaba y del cual le acusaban de común acuerdo gentes que acudían de todas partes ya se había reunido una muchedumbre enorme y sin embargo seguía entrando gente por la puerta abierta de par en par luego toda su atención se concentraba en un hombre extrañísimo que él había conocido mucho en otro tiempo que había muerto y ahora se presentaba súbitamente a él lo peor es que Belchaninov no sabía quién era aquel hombre había olvidado su nombre y no podía dar con él todo lo que sabía es que en otro tiempo le había querido mucho todos los que estaban allí esperaban que aquel hombre era palabra decisiva una acusación rotunda contra Belchaninov o su descargo completo pero el hombre continuaba sentado junto a la mesa inmóvil obstinadamente mudo el ruido no cesaba la irritación general crecía de pronto Belchaninov exasperado por el silencio del hombre le pegó un puñetazo inmediatamente sintió un extraño alivio su corazón oprimido por el dolor y la angustia tornó a latir reposadamente una especie de rabia le invadía pegó por segunda vez luego por tercera luego como embriagado por el furor y el miedo en un arrebato que rayaba en delirio continuó pegando sin descanso apaciguándose a compás de los golpes quería acabar con todo aquello de pronto lanzaron todos un grito de espanto y se precipitaron en tumulto hacia la puerta en el mismo instante se oyeron tres violentos campanillazos tan fuertes que parecía como si quisieran arrancar la campanilla Belchaninov se despertó abrió los ojos saltó de la cama y corrió hacia la puerta estaba seguro de que los campanillazos eran reales y no soñados de que había alguien que quería entrar muy raro sería que un ruido tan claro tan preciso no fuese más que un sueño con gran sorpresa suya los campanillazos habían sido un sueño abrió la puerta salió al descansillo buscó con los ojos en la escalera nadie el cordón colgaba inmóvil sorprendido pero satisfecho volvió a su cuarto encendió una bujía y recordó entonces que la puerta no estaba más que junta sin echar la llave ni el cerrojo ya más de una vez le había ocurrido este olvido sin darle la menor importancia Pelagia se lo había hecho notar en varias ocasiones volvió al recibimiento abrió de nuevo la puerta miró de nuevo la escalera y cerró otra vez corriendo el cerrojo pero sin tocar la llave en este momento el reloj dio la dos y media había dormido tres horas de tal modo le había enervado su sueño que no quiso volver a acostarse enseguida y prefirió pasearse media hora por el cuarto el tiempo de fumar un cigarro se vistió someramente y se acercó a la ventana descorrió la gruesa cortina de damasco y luego el estor blanco ya la aurora iluminaba la calle las claras noches estivales de petesburgo siempre habían quebrantado intensamente sus nervios en los últimos tiempos había hecho tan frecuente sus insomnios que tuvo hacía dos semanas que poner en las ventanas gruesas cortinas de damasco que le defendían de la luz exterior dejando entrar la aurora y olvidándose sobre la mesa la bujía encendida se puso a pasear de arriba a abajo embargado por una punzante sensación de angustia la impresión que le había dejado el sueño persistía continuaba experimentando un dolor profundo y la idea de haber podido levantar la mano contra aquel hombre pero si ese hombre no existe ni ha existido nunca si toda esta historia que me acongoja no es más que un sueño resueltamente como si sobre este punto se concentrase en todas sus inquietudes se dio a pensar en que estaba enfermo en que no cabía duda que era un hombre enfermo siempre le había sido penoso reconocer que envejecía o que su salud era endeble y en sus horas negras había verdadero encarnizamiento en exagerarse uno a otro de estos males desadrede para aburrarse de sí mismo es la vejez si envejezco atrozmente murmuró paseando de arriba abajo pierdo la memoria tengo visiones pesadillas oigo campanillazos al diablo sé que por experiencia que estas pesadillas son en mi señal de fiebre apostaría que toda esa historia de la gaza negra no es tampoco otra cosa que un sueño decididamente tenía razón ayer soy yo yo el que persigo y no él a mí he llegado a imaginarme un monstruo y sentir miedo de él y a meterme bajo la mesa para ponerme a salvo a salvo de que además porque le llamó mamarracho y hasta canalla a lo mejor es una persona muy decente cierto que su aspecto no es muy agradable pero tampoco tiene nada de particular y va vestido como todo el mundo si no fuera por la mirada y vuelta a ocuparme de él que me importa a mí su mirada es que no voy a poder vivir sin pensar en ese en ese entre todos estos pensamientos que se atropellaban en su cabeza hubo uno que se abrió paso imperiosamente y que le fue muy penoso a saber la convicción de que el hombre de la casa negra había sido en otro tiempo de sus íntimos amigos y que ahora cuando le encontraba este hombre se burlaba de él porque sabía un gran secreto de su pasado y le veía venido tan a menos se dirigió maquinalmente a la ventana para abrirle y respirar el aire fresco de la madrugada cuando cuando bruscamente se estremeció de pies a cabeza como si algo prodigioso inaudito tuviese lugar ante sus ojos no llegó a abrir la ventana vivamente se echó a un lado disimulando todo lo posible justamente enfrente de la casa sobre la acera desierta acababa de divisar al hombre de la casa negra estaba en pie con la cabeza levantada hacia la ventana seguramente no la había visto miraba la casa atentamente como si buscase algo pareció reflexionar levantó la mano se tocó la frente con un dedo al fin se decidió echando una mirada rápida a su alrededor de puntillas con pasillos cortos atravesó la calle muy deprisa dirigiéndose a la puertecita de servicio que en verano no solía cerrarse antes de las tres de la mañana viene a casa pensó Belchaninov y lo más deprisa que pudo caminando también de puntillas atravesó el recibimiento corrió hacia la puerta y se detuvo ante ella inmovilizado por la expectación con la mano trémula sobre el cerrojo y toda su atención fija en el ruido de los pasos tan fuerte le latía al corazón que temió no oír subir al desconocido no oía nada pero lo sentía todo con una lucidez duplicada era como si el sueño de antes se hubiese fundido con la realidad Belchaninov era valiente por naturaleza a veces se había complacido en llevar hasta la afexación el desprecio al peligro aun cuando nadie le viese solamente por admirarse a sí mismo pero y era distinto el hipocondríaco achacoso de hacia un instante se había transfigurado en otro hombre una risa nerviosa callada le sacudía al pecho a través de la puerta cerrada adivinaba cada movimiento del desconocido ah ahora entra sube mira a su alrededor escucha en la escalera contiene la respiración camina a paso de lobo ah coge el pomo de la puerta tira de él trata de abrir cree que no está cerrada entonces sabrá que a veces me olvido de cerrar otra vez tira se figura que la cerradura va a ceder sin más ni más lástima tener que irse ¿verdad? tener que volverse con las manos en la cabeza ¿eh? y en efecto todo debía de haber pasado como adivinaba Belchaninov alguien efectivamente estaba allí detrás de la puerta tirando con cautela de ella probando con mucho cuidado la cerradura sin duda con alguna idea Belchaninov estaba decidido a saber la solución del enigma esperaba el momento con una especie de impaciencia ardía en deseo de descorrer bruscamente ese rojo de abrir la puerta de par en par de encontrarse cara a cara con su espantajo y de decirle dulcemente ¿pero qué hacía usted amigo mío? y esto es lo que sucedió apenas hubo escogido su momento el que se le antojó más propicio descorrió bruscamente el cerrojo abrió la puerta de par en par y en un tris estuvo que no se diera de narices con el señor de la casa negra el otro quedó inmóvil mudo como clavado en el sitio estuvieron así uno frente al otro en el umbral de la puerta sin hacer el menor movimiento mirándose en los ojos esto duró unos segundos de pronto Belchaninov reconoció al visitante en el mismo momento el visitante se dio cuenta de que Belchaninov le había reconocido sus ojos se iluminaron y toda su fisionomía se dilató en la sonrisa más afable que puede imaginarse es Alexi Ivanovich a quien tengo el gusto de hablar dijo con voz suave de una suavidad casi cómica dada las circunstancias y usted no es paulovist trutos y exclamó Belchaninov con el gesto de un hombre que adivina nos hemos conocido hace nueve años y hasta diré si usted me lo permite que fuimos excelentes amigos sí sin duda es muy posible pero en fin son las tres de la mañana y lleva usted diez minutos averiguando si estaba cerrada la puerta las tres exclamó el otro sacando el reloj muy sorprendido es cierto las tres usted perdone hubiera debido fijarme antes de venir crea usted que me siento confuso me voy me voy otra vez me explicaré ahora sería una inconveniencia no de ningún modo si tiene usted algo que decirme cuanto antes mejor interrumpió Belchaninov tenga usted la bondad de pasar por aquí a mi cuarto no era eso lo que usted deseaba supongo que no habrá venido usted únicamente para examinar la cerradura se sentía desconcertado amedrentado sin dominio ya de sí mismo y avergonzado de esta anomalía al fin y al cabo que había de misterioso inquietante en toda la aventura tanta emoción por haber visto surgir la estúpida fisionomía de paulovich sin embargo en el fondo no encontraba la cosa tan clara presentía en ella confusamente un no sé qué que le intimidaba ofreció una butaca al visitante se sentó bruscamente sobre la cama a un paso de la butaca e inclinado hacia adelante con las manos apoyadas en las rodillas aguardó que el otro hablase mientras le contemplaba ávidamente haciendo esfuerzos para recordar cosa extraña el otro callaba pareciendo no comprender que era preciso que se explicase inmediatamente antes bien miraba a Belchaninov como esperando a que éste hablase quizás simplemente tenía miedo y se sentía molesto como un ratón cogido en la ratonera pero Belchaninov estalló vamos a ver qué es lo que se le ofrece a usted supongo que no será usted un fantasma ni un sueño es que ha venido usted aquí a jugar a los muertos tiene usted que explicarse padrecito el visitante se agitó en la butaca sonrió y comenzó tímidamente me parece que lo que más le asombra a usted es la hora en que he venido y las circunstancias tan particulares en que lo he hecho cuando pienso en todo lo ocurrido hace tiempo y en la manera tan extraña en que nos separamos sí es sumamente raro por otra parte yo no tenía la menor intención de entrar y si lo he hecho ha sido pura casualidad como casualidad si le he visto a usted desde la ventana atravesar de puntillas y con mucho tiento la calle ah me ha visto usted en ese caso le juro a usted que está más enterado que yo pero le estoy impacientando mire usted esta es la verdad hace tres semanas que estoy en petesburgo por asuntos particulares sí yo soy paulos vis no se equivocó usted al reconocerme he venido a ver si consigo que me trasladen a otra provincia con aumento de sueldo no no es eso exactamente en fin lo esencial sabe usted es que llevo aquí tres semanas y que yo mismo doy largas a la cuestión sí la cuestión de mi permuta y es que si esto se arregla pues bien tanto peor olvidaré que está arreglado y dada mi situación seguiré sin poder irme de este petesburgo donde voy de un lado a otro como un alma en pena como si mi vida no tuviese ya objeto y como si mi situación me alegrase de no tenerlo pero en fin qué situación es esa interrumpió Belchaninov el visitante levantó los ojos hacia él cogió su sombrero y con una dignidad majestuosa mostró la gasa negra Belchaninov contempló con ojos atónitos la casa y luego el rostro de su interlocutor de pronto sus mejillas se pusieron escarlata y una terrible confusión se apoderó de él como Natalia si Natalia en el mes del marzo pasado una tisis galopante en dos o tres meses y yo he quedado ya ve usted como y diciendo estas palabras el visitante con un gran ademán de tristeza abrió en cruz los brazos con el sombrero de la gasa negra en la mano derecha y la cabeza calva caída sobre el pecho actitud en que mantuvo diez segundos poco más o menos este ademán y este gesto devolvieron súbitamente la calma a Belchaninov una sonrisita irónica casi agresiva asomó sus labios pero se borró enseguida la noticia de la muerte de aquella mujer que conociera tanto tiempo atrás le producía una impresión singular y muy honda es posible murmuró y por qué no ha venido usted a mí franca y abiertamente gracias gracias por su afecto lo veo y lo agradezco infinito aunque 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 no nos hayamos visto desde hace tantos años ha demostrado usted enseguida un interés tan sincero en mi desgracia en mí mismo que cree usted que se lo agradezco en el alma es todo lo que quería decir veo que no me he equivocado en mis amistades puesto que puedo aquí en Petersburgo encontrar a mis amigos más queridos sin ir más lejos Stefan Mikhailovich pero la verdad es que desde nuestras primeras relaciones y permíteme usted que lo recuerde ya que tengo la memoria fiel desde el comienzo de nuestra ya vieja amistad ha transcurrido nueve años sin que volviésemos a vernos ni siquiera una carta hubiera he dicho que cantaba un aria aprendida sin levantar los ojos del suelo pero observándolo todo entre tanto Belchaninov se había rehecho dueño otra vez de sí mismo escuchaba y miraba a Pavel Paulovich con una sensación extraña cuya intensidad iba en aumento de pronto cuando terminó de hablar las ideas más extravagantes e imprevistas se agolparon en su cabeza pero cómo es posible que yo no le haya reconocido hasta este momento exclamó nos hemos encontrado cinco veces en la calle en efecto lo recuerdo no podía dar dos pasos sin encontrarle a usted y dos o tres veces por lo menos perdón el que no podía dar dos pasos sin encontrarle a usted era yo y Belchaninov se levantó rompiendo súbitamente en una carcajada violenta inesperada Pavel Paulovich quedó suspenso un instante le miró atentamente y prosiguió el no reconocerme usted puede ser debido primero a la falta de memoria y luego a la viruela que me ha desfigurado bastante la viruela sí es verdad pero ¿cómo? ¿que cómo la he pescado? pues pescándola Alexi Ivanovich pescándola qué raro pero prosigue usted amigo mío prosigue usted pues bien aunque yo le hubiese encontrado un momento ¿por qué ha empleado usted hace un instante la palabra pescar? pero no importa realmente no vale la pena continúe usted adelante se sentía cada vez de mejor humor la opresión que le ahogaba había desaparecido por completo caminaba de arriba abajo por el cuarto a grandes pasos sí desde que llegué a Petersburgo que he pensado en venir a verle pero se lo repito me encuentro en un estado total de espíritu me siento tan trastornado desde el mes de marzo ¿trastornado desde el mes de marzo? ah sí olvidaba perdón ¿no fuma usted? usted sabe que en vida de Natalia ah sí recuerdo pero ¿desde el mes de marzo? un pitillo si acaso uno solo aquí tiene usted enciéndalo y continúe continúe es sumamente y Belchaninov encendió un puro y fue a sentarse de nuevo sobre la cama Pavlovich le interrumpió pero ¿y usted no encuentra también un poco agitado? ¿no estará usted enfermo? va dejemos en paz mi salud exclamó Belchaninov malhumorado continúe usted el visitante a su vez la agitación de Belchaninov se sintió más seguro y dueño de sí mismo ¿qué quiere usted que añada? dijo figúrese usted ante todo a un hombre muerto positivamente muerto a un hombre que al cabo de 27 años de matrimonio cambia de vida se pone a vagar por las calles polvorientas sin objeto como si caminase por la estepa casi inconsciente con una inconsciencia que todavía le procura una cierta calma si a veces tropiezo con algún conocido y hasta con algún buen amigo y hago como si no le diese para no tener que hablar con él en este estado de inconsciencia en otros momentos por el contrario se acuerda uno de todo con tal intensidad que experimenta una necesidad tan imperiosa de ver a algún testigo de ese pasado desaparecido para siempre siente uno latir de tal modo su corazón que sea de día o de noche no tiene uno más remedio que correr a echarse en brazos de un amigo aunque para ello sea menester desprestarle a las tres de la mañana es posible que haya escogido mal la hora pero no me he equivocado en cuanto al amigo pues ahora me siento fortalecido y consolado respecto a la hora le aseguro usted que creía que no eran más que las doce bebe uno su dolor y se siente en cierto modo embriagado y entonces ya no es dolor es como una nueva naturaleza que siento latir en mí ¿cómo se expresa usted? dijo con voz sorda Belchaninov otra vez sombrío sí tengo una manera un tanto extraña de expresarme ¿y no habla usted en broma? ¿en broma? exclamó Pavel Paulovic con un acento de ansiedad y de tristeza en broma en el momento en que le confieso a usted basta basta no prosiga usted se lo ruego y levantándose volvió Belchaninov a pasear de arriba abajo por el cuarto transcurrieron así cinco minutos el visitante hizo además de levantarse pero Belchaninov le gritó no 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 continúe usted sentado no se vaya todavía el otro dócilmente se dejó caer de nuevo en la butaca dios mío que cambiado está usted prosiguió Belchaninov plantándose ante él y como si hasta entonces no se hubiera fijado en ello atrozmente he cambiado una enormidad es usted otro hombre no tiene nada de extraño nueve años no no tiene que ver la edad no es el físico de usted lo que ha cambiado sino todo usted es ahora otro hombre sí es posible nueve años o habrá sido simplemente desde el mes de marzo bien bien es usted aficionado a bromas repuso paulovic con una sonrisa maliciosa pero veamos ya que usted se empeña qué cambios nota usted pues bien el siguiente paulovic de antes era un hombre serio listo y discreto el de ahora es todo un baurien belcheninov había llegado a ese estado de enervamiento en que los hombres más dueños de sí se dejan llevar a veces por las palabras más allá de su intención va u bien usted encuentra y que ya no soy listo interrogó complacientemente paulovic en absoluto ahora si acaso se pasa usted de listo estoy insolente pensaba belcheninov pero este canalla es todavía más insolente que yo en suma qué es lo que quiere ah mi muy querido alexei ivanovich exclamó de pronto el visitante agitándose en su butaca qué importa ya no nos encontramos en buena sociedad en el gran mundo somos simplemente dos antiguos y buenos amigos que en toda intimidad y sinceridad añoran el vínculo inestimable de una amistad en la que la pobre difunta venía a constituir el eslabón más preciso y como transportado por el impulso de sus sentimientos dejó caer de nuevo la cabeza tapándose la cara con el sombrero belcheninov le miraba con una mezcla de inquietud y repulsión sí será toda una farsa pensaba pero no 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 es posible no parece borracho aunque después de todo puede que lo esté tiene la cara muy colorada por otra parte borracho o no qué más da en fin qué demonios me querrá este sinvergüenza se acuerda usted exclamó papel paulovic apartando poco a poco el sombrero y cada vez más exaltado por sus recuerdos se acuerda usted de nuestras excursiones al campo de nuestras veladas bailes y reuniones en casa de su excelencia el encantador semio semionovic y nuestras lecturas a tres y la primera vez que nos vimos aquella mañana que vino usted a casa para consultarme sobre su asunto no recuerdo usted que empezaba a perder la paciencia cuando entró Natalia y que los diez minutos era usted ya nuestro mejor amigo y como continuó usted siéndolo durante todo un año completamente como en la provinciana la comedia del señor turgueniev bechaninov paseaba despacio con los ojos fijos en tierra escuchando con impaciencia con repugnancia pero muy atentamente jamás se me ha ocurrido pensar en la provinciana interrumpió y jamás se le habría ocurrido a usted en aquellos tiempos hablar con esa voz de falsete y en un estilo que no es el suyo ¿a qué santo todo esto? cierto cierto en otros tiempos yo callaba más y hablaba menos replicó vivamente Pavel Paulovich entonces sabe usted yo preferiría escuchar cuando la difunta hablaba usted recordará con qué gracia con qué espírit hablaba ella por lo que hace a la provinciana y en particular a Spendiev tiene usted razón fuimos nosotros la pobre difunta y yo quienes después de irse usted a recordarle con tanta frecuencia caímos en la semejanza y en efecto la analogía era sorprendente sobre todo en lo que se refiere a Stupendiev al diablo el tal Stupendiev exclamó Belchalinov dando con el pie en tierra sulfurándose a este nombre que despertaba en su espíritu un recuerdo inquieto Stupendiev sí es el nombre del marido de la provinciana continuó Paulovich con su voz más dulce pero todo esto se relaciona ya con otra serie de mis recuerdos después dice usted cuando Stupend Mikanovich Bagoutov nos favorecía con su amistad exactamente lo mismo que usted pero durante cinco años consecutivos Bagoutov ¿qué Bagoutov? preguntó Belchalinov deteniéndose en seco ante Pavel Paulovich pues Bagoutov Bagoutov que nos otorgó su amistad un año justo después de usted y es sacralmente lo mismo que usted ah sí sí lo conozco repuso Petraninov ya lo creo Bagoutov ¿no tenía usted destino oficial en la provincia? justamente un destino en el gobierno civil era de Pesterburgo joven elegante de la mejor sociedad exclamó en un verdadero transporte de entusiasmo Paulovich sí sí ya lo creo ¿dónde tendría yo la cabeza con que él también también sí señor también repitió Paulovich con la misma vehemencia cogiendo al vuelo las palabras imprudentes de su interruptor también él fue entonces cuando representamos la provinciana en un teatro de aficionados en casa de su excelencia el amabilísimo semio semionovic stepan mikalovich hacía de conde la difunta hacía de provinciana y yo yo iba a hacer el papel del marido pero por indicación de la difunta que se empeñó en que lo hacía muy mal me lo quitaron pero qué estupendief tan absurdo está usted haciendo además usted es Pavel Paulovich Tuzotsky y no estupendief interrumpió Belchaninov sin poder contenerse más tiempo y temblando casi de ira y dígame usted si no le molesta Bakautov está aquí en Petersburgo yo mismo lo he visto esta primavera ¿por qué no ha ido usted a su casa? pero si todos los días desde hace tres semanas voy a su casa claro que no me reciben no reciben a nadie está enfermo figura usted que ha sabido de muy buena tinta que realmente está gravísimo ese sí que es un amigo un amigo de cinco años ahí Alexevi Ivanovich ya se lo dije a usted y lo repito hay momentos en que desearía uno estar bajo tierra y otros por el contrario en que se querría encontrar algunos de los que han visto y vivido fuera de nuestra vida pasada para llorar en su compañía sí 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 sólo para llorar bueno bueno basta por hoy si le parece a usted dijo secamente belchaninov sí sí basta y sobra contestó paulovis levantándose inmediatamente dios mío son las cuatro qué egoísta ha sido en venir a molestarle escuche usted yo a mi vez iré a verle y espero vamos a ver con franqueza no está usted hoy borracho borracho en absoluto no ha bebido usted antes de venir tenga usted cuidado ivanovis está usted con fiebre mañana antes de la una iré a verle sí añadió paulovis con insistencia si habla usted como en un delirio hace un momento lo noté crea usted que lo siento muchísimo sin duda mi indiscreción sí ya ya me voy y usted ivanovis acuéstese y procure dormir pero no me ha dicho usted las señas de su casa exclamó belchaninov acompañándole hasta la puerta no se las he dicho en el hotel popcroft y qué hotel popcroft es ese pues al lado del barrio de popcroft en el callejón bueno me he olvidado del nombre del callejón y del número pero en fin no tiene pérdida es al mismo lado de la iglesia perfectamente ya buscaré a dios y salió al descansillo aguarde usted aguarde gritó bruscamente belchaninov no irá no irá no irá usted a escaparse como escaparme exclamó el otro abriendo mucho los ojos y deteniéndose en el tercer escalón por toda respuesta belchaninov cerró violentamente la puerta dio la vuelta a la llave y echó al cerrojo luego volvió a su cuarto y escupió de asco como si acabase de tocar algo inmundo más de cinco minutos estuvo de pie inmóvil en el centro de la habitación luego de pronto sin desnudarse se echó sobre la cama y quedó dormido al instante la bujía olvidada encima de la mesa acabó de consumirse no había pensado ni mucho menos en escaparse y sabe Dios por qué él le había hecho tal pregunta probablemente porque había perdido la cabeza la prueba es que cuando preguntó en la tentecita le indicaron el hotel a dos pasos de la iglesia en una callejuela como la que le había dicho en el hotel le dijeron que ocupaba un departamento mueblado en casa de María Sollevna en el pabellón al fondo del patio a subir por la escalera enlosetada estrecha y sucia del pabellón hasta el segundo piso oyó unos hoyozos era un llorar quejumbroso como de un niño de siete u ocho años sollozos contenidos que de cuando en cuando no podían refrenarse y destallaban ruidos de pasos gritos que se trataba de sufocar sin conseguirlo y una voz ronca de hombre este se esforzaba al parecer en calmar al niño y hacía todo lo posible para que no se le oyese llorar pero dando grandes voces y metiendo el más ruido que el niño que parecía pedir perdón de algo se aventuró por un estrecho corredor con dos puertas a cada lado que le tenían perplejo no sabiendo cuál llamar cuando se encontró con una mujer pero una gorda y desaliñada aparentando unos cuarenta años a la que preguntó por paulovich la mujer le señaló con el dedo la puerta de donde provenían los sollozos su cara colorada y reluciente expresaba la indignación en eso se distrae gruñó entre dientes dirigiéndose hacia la escalera él iba a llamar a la puerta cuando cambiando de idea abrió y entró el cuarto era pequeño atestado de muebles de pino pintado en el centro de ella estaba paulovich de pie a medio vestir sin chaleco ni americana con la cara descompuesta y muy encarnada a fuerza de gritos gestos y quizá también de golpes por lo menos tal le pareció trataba de calmar a una chiquilla de ocho años pobremente vestida pero en señorita con un trajecito corto de la anilla negra la niña parecía estar en plena crisis nerviosa sollozaba convulsivamente se retorcía las manos levantándolas hacia paulovich con ademán suplicante como si quisiera aplacarlo enternecerle en un abrir y cerrar de ojos cambió la escena al ver a belchaninov la niña lanzó un grito y corrió a refugiarse en el cuarto al lado de paulovich súbitamente calmado se dilató en una sonrisa exactamente igual a la de la noche anterior cuando belchaninov le abrió la puerta de improviso alexia yivanovich exclamó con el acento de la más profunda sorpresa pero como iba yo a esperar entre usted se lo ruego y siéntese aquí en el diván o no mejor aquí en la butaca me encuentra usted en una facha y se apresuró a ponerse la americana olvidando el chaleco no no nada de ceremonia siga usted como estaba dijo belchaninov tomando asiento en una silla de ningún modo no faltaba más vamos ya estoy un poco más presentable pero porque se sienta usted ahí en ese rincón no no aquí en el sillón junto a la mesa no esperaba y se sentó en una silla de paja muy cerca de belchaninov para verle bien la cara y por qué no me esperaba usted no le dije anoche que vendría de seguro a esta hora poco más o menos sí pero creí que no vendría usted además esta mañana cuando más recordaba lo ocurrido anoche menos confianza tenía en volverle a ver belchaninov echó una ojeada a su alrededor la habitación estaba en el más completo desorden la cama deshecha la ropa esparcida en la mesa unos vasos con restos de café migajas de pan una botella de champán mediana con una copa junto a ella echó también una mirada hacia el cuarto vecino no se oía el menor ruido la niña se había callado y no daba señales de vida es posible se dedica usted a eso dijo belchaninov señalando con el dedo la botella o no vaya usted a figurarse que me lo he bebido yo todo murmuró paulovich confuso vamos que está usted muy cambiado sí una pésima costumbre desde entonces ha sido se lo aseguro no le miento no puedo contenerme pero esté usted tranquilo que en ese momento no estoy borracho y no diré tantas majaderías como anoche en su casa se lo juro usted todo ha sido desde entonces ah si alguien me hubiese dicho hace más de seis meses que cambiaría hasta este punto y me hubiese mostrado en un espejo lo que soy ahora no le habría creído que iba a creerle entonces anoche estaba usted borracho sí confesó a media voz papel avergonzado sin levantar los ojos es decir completamente borracho ya no lo estaba pero lo había estado que viene a ser lo mismo verá usted es preciso que yo le explique porque después de la embriaguez me vuelvo malo sí cuando ha pasado el efecto inmediato del vino me siento lleno de maldad como loco y sufro mucho puede que sea la tristeza lo que me hace beber no tiene nada de extraño que en este estado de diga estupideces o causen molestias he debido producirle a usted una impresión muy rara anoche ¿verdad? ¿no se acuerda usted ya? ¿cómo que si no me acuerdo perfectamente? mire usted paulovic yo también he reflexionado y debo decirle a usted anoche estuve con usted un poco brusco un poco impaciente lo confieso hay momentos en que no me siento bien y la visita de usted tan inesperada de madrugada ¿cierto? de madrugada de madrugada interrumpió paulovic sacudiendo la cabeza como si se condenase a sí mismo ¿cómo se me ocurriría? pero seguramente que por nada del mundo habría yo entrado en su casa si usted no me hubiese abierto me habría marchado creerlo usted ocho días antes había ido yo a su casa sin tener el gusto de encontrarle es muy posible que no hubiese vuelto yo también tengo mi orgullo a pesar de conocer mi situación cada vez que nos hemos encontrado en la calle me decía a mí mismo vaya no me reconoce son muchos nueve años y yo me decidí a abordarle a usted en cuanto anoche había olvidado la hora y todo ello culpa de eso señalando la botella y de mis sentimientos si ya sé que es una idiotez pero que se le va a hacer y si usted no fuese quien es ya que a pesar de todo y después de mi conducta de anoche viene usted a verme en consideración al pasado si usted no fuese quien es habría perdido toda esperanza de reanudar nuestra antigua amistad Belchaninov escuchaba con atención le parecía que aquel hombre hablaba sinceramente y hasta con cierta dignidad y sin embargo no le inspiraba ninguna confianza diga usted Paulovich usted no vive solo ¿verdad? ¿quién es esta niña que estaba aquí cuando entré? Paulovich arqueó las cejas con aire de sorpresa luego con una mirada franca y leal ¿quién es esa niña? pero si es lisa dijo sonriendo ¿qué lisa? balbuceó Belchaninov y de pronto algo se conmovió en él la impresión fue instantánea al entrar y ver a la niña se había quedado un poco sorprendido pero sin el menor presentimiento es nuestra lisa nuestra hija lisa insistió Paulovich siempre sonriente ¿cómo? ¿la hija de usted? pero Natalia la difunta Natalia ¿tuvo algún hijo? interrogó Belchaninov con voz casi estrangulada sorda pero tranquila pues claro está ah es verdad ¿dónde tenía yo la cabeza? sí es natural que usted no lo sepa fue después de la marcha de usted cuando Dios nos favoreció y Paulovich se agitó en su silla un tanto emocionado pero siempre amable no supe nada dijo Belchaninov poniéndose muy pálido naturalmente naturalmente ¿cómo va usted a saberlo? ya recordará usted que tanto la difunta como yo habíamos perdido toda esperanza y de pronto el señor se acuerda de nosotros y bendice nuestra unión es milagroso ¿eh? lo que yo sentí solo él lo sabe fue un año justo después de la marcha de usted es decir no un año justo no espere usted vamos a ver si no me engaño usted se fue en octubre ¿no es eso? a principios de noviembre no salí a mediados de septiembre el 12 de septiembre lo recuerdo perfectamente sí ¿de verdad? ¿en septiembre? ¿dónde tendré yo la cabeza? exclamó Paulovich muy sorprendido en fin sí así es vamos a ver usted se fue el 12 de septiembre y Lisa nació el 8 de mayo esto hace septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril ocho meses más o menos y si usted supiera cómo la difunta enséñemela usted hágala venir interrumpió Belcheninoz con voz entrecortada como usted quiera no faltaba más enseguida exclamó Paulovich sin concluir la frase y entrando en el cuarto en el que se había refugiado Lisa transcurrieron tres o cuatro minutos se oían cuchicheos en el otro cuarto en voz muy queda luego la voz de la niña estará suplicando que la dejen en paz pensó Belcheninoz al fin aparecieron los dos está toda cortada dijo Paulovich es tan tímida tan modosita todo el retrato de la difunta Lisa entró con los ojos ya secos y sin alzarlos del suelo su padre la traía acogida de la mano era una muchachita esbelta bien formada y muy bonita al entrar levantó los ojos muy grandes y muy azules hacia el extraño con curiosidad y le miró atentamente luego casi enseguida los bajó de nuevo habían su mirada esa gravedad que tienen los niños cuando a solas con un desconocido se refugian en un rincón desde el que observan con desconfianza al hombre que nunca han visto pero quizá también había en ella aquella mirada algo más que este sentimiento infantil por lo menos tal le pareció a Belcheninov el padre la trajo de la mano hasta él mira aquí tienes a un señor que conoció a mamá y nos quería mucho no hay que tenerle miedo anda dale la mano la niña hizo una pequeña inclinación y entendió tímidamente la mano Natalia Vasilevna no quería que saludara haciendo una reverencia y la señor a saludar así a la inglesa inclinándose ligeramente y dando la mano explicó Paolovis a Belcheninov mirándole fijamente Belcheninov se daba cuenta de que le observaban pero no trató siquiera de disimular su turbación continuó sentado inmóvil con la mano de Liza en la suya contemplando atentamente a la niña pero Liza estaba abstraída sin quitar ojo a su padre escuchando con aire de temor cuando decía y olvidando su manecita en la mano del extraño inmediatamente reconoció Belcheninov aquellos grandes ojos azules pero lo que más le maravillaba era la asombrosa y delicadísima blancura de su test y el color del pelo indicios que no podían engañarle el corte de la cara y la forma de la boca recordaban en cambio claramente a Natalia mientras tanto Paul Ovis había empezado a contar una historia con mucho entusiasmo y sentimiento pero Belcheninov no la escuchaba apenas y oyó la última frase así no puede usted figurarse nuestra alegría cuando el Señor nos hizo este presente desde el día en que nació lo ha sido todo para mí cuántas veces me he dicho que si Dios me privaba de la felicidad lisa por lo menos me quedaría ¿y Natalia? interrogó Belcheninov ¿Natalia? repuso haciendo una mueca Paulovich ya sabe usted cómo era poca amiga de palabra solamente en su lecho de muerte pero entonces lo dijo todo sí el día el día de su muerte se puso muy nerviosa se enfadó gritó que querían asesinarla con todas aquellas medicinas que lo que tenía no era más que una fiebre que nuestros dos médicos no entendían una jota que Cook aquel médico militar viejo recuerda usted la pondría en pie en cuestión de 15 días y qué sé yo las cosas todavía cinco horas antes de morir se acordaba de que pasadas dos semanas habría que ir a felicitar a su tía la madrina de Lisa por el día de su santo Belchaninov se levantó bruscamente sin soltar la mano de Lisa en aquella mirada que la niña tenía fija en su padre le parecía ver una especie de reproche diga usted ¿no estará enferma? preguntó con una expresión extraña enferma no creo pero el estado de nuestros asuntos murmuró Paulovis amargamente además es bastante rara muy nerviosa cuando la muerte de su pobre madre estuvo 15 días en cama nada un poco de histerismo en el momento que usted llegó le había dado por llorar ¿oyes Lisa ¿oyes? ¿que por qué lloraba dirá usted pues siempre por la misma causa que si salgo que si te la dejo sola que si ya no la quiero como cuando vivía su madre en fin ideas absurdas que se le meten en la cabeza cuando no debería pensar más que en sus juguetes ¿verdad que aquí no tiene a nadie con quien jugar? ¿de modo que entonces viven ustedes completamente solos? completamente una mujer viene a hacer la limpieza todos los días y cuando usted sale la deja sola ¿qué quiere usted que haga? mire usted ayer al salir la dejé encerrada con llave en este cuarto y a eso se debe que hayamos tenido hoy tantas lágrimas pero vamos a ver ¿qué otra cosa podía yo hacer? usted mismo juzgará hace dos días bajo en mi ausencia al patio y un pilluelo de la vecinda le tiro una piedra a la cabeza y entonces venga a llorar y preguntar a todo el mundo que dónde estaba yo muy agradable y yo que me voy por una hora y vuelvo a la mañana siguiente como hoy y la dueña de la casa que tiene que mandar a buscar a un cerrajero para que abran no encuentra usted ahora que es una vergüenza no parece sino que yo soy un monstruo si a veces llego a creérmelo y todo por haber perdido la cabeza papá exclamó la niña con voz medrosa e inquieta bien otra vez vuelta a empezar que es lo que te dije antes no lo volveré a hacer no lo volveré a hacer gritó lista aterrorizada retorciéndose las manos no es posible que continúen ustedes viviendo así intervino bruscamente belchaninov con voz fuerte vamos a ver usted tiene medios como se le ha ocurrido venir a parar a un tabuco semejante un tabuco pero si dentro de ocho días quizá no estemos ya aquí aún así gastamos mucho y por medios que se tengan bueno bueno interrumpió belchaninov con creciente impaciencia y dando a entender es inútil sé de antemano todo lo que vas a decirme y el valor de todo ello escucho ustedes voy a hacerle una proposición acaba usted de decirme que piensa irse dentro de ocho días pongamos quince días pues bien conozco aquí una familia de toda confianza cuya causa es como si fuera mía los pogorstiv sí alejandro paulovis pogorstiv el consejero íntimo por cierto que acaso le pueda ser útil a usted en un asunto en este momento se encuentran en el campo instalados en una casa muy confortable claudia petrovna es para mí como una hermana como una madre tiene ocho hijos pues bien a lo que iba déjeme usted que le lleve a lista yo mismo la llevaré para no perder tiempo aquí allí la recogerán con alegría y la tratarán todo el tiempo que esté lo mismo que a una hija una extraordinaria impaciencia que ni siquiera trataba de disimular se había apoderado de él imposible exclamó paulovis haciendo una mueca en la de belchaninov creyó ver cierta malicia y mirando a este bien en los ojos porque es imposible pues porque no puedo desprenderme de la niña así como así o ya sé que con un amigo como usted no es eso pero en fin es gente muy encopetada y no sé cómo la recibirán no le he dicho a usted que son para mí como de la familia replicó belchaninov casi colérico con una palabra que yo diga claudia la recibirá lo mismo que a una hija exactamente igual en fin al diablo habla usted por hablar y dio una patada en tierra además hizo un nuevo paulovis que dirán no les parecerá la cosa un tanto rara porque al fin y al cabo alguna vez tendré que ir a verla no se va a estar siempre sin su padre y cómo iba yo a ir a una casa tan distinguida pero si le estoy diciendo a usted que se trata de una familia muy sencilla sin la menor pretensión gritó belchaninov le digo a usted que tienen una porción de hijos esta niña resucitará en aquella casa mañana mismo le presentaré a usted si gusta si no tendrá usted más remedio que ir a darles las gracias iremos todos los días si usted quiere sí pero es absurdo y lo más exasperante es que usted mismo sabe de sobra lo absurdo de sus objeciones vamos a ver esta noche la pasará usted en casa y mañana por la mañana nos pondremos en camino de manera que a las doce estemos en casa de los porquestef oh es usted demasiado amable no merezco yo hasta pasar esta noche en su casa consistió paulovic enternecido es mucha bondad y dónde está esa casa de campo en les noches pero en ese traje a casa de una familia tan distinguida aunque sea en el campo realmente usted me comprende ¿verdad? el corazón de un padre ¿qué tiene que ver el traje? está de luto y no puede vestirse de otro modo además no veo que tiene el traje está perfectamente si acaso otra ropa blanca otra camisita en efecto la ropa blanca que se entreveía dejaba bastante que desear inmediatamente se apresuró a decir paulovic inmediatamente le darán la ropa blanca que haga falta está en casa de maría seoyevna entonces habría que mandar a buscar un coche dijo belchaninov y cuanto antes mejor pero surgió un obstáculo lisa se resistió con todas sus fuerzas había escuchado con terror la conversación y si a belchaninov mientras trataba de persuadir a paulovic se le hubiera ocurrido fijarse en ella habría visto retratada en su rostro la más profunda desesperación no iré exclamó grave y resueltamente ve usted toda a su madre mentira yo no soy como mamá yo no soy como mamá gritó lisa retorciéndose desaspareadamente las manecitas como si se defendiese de la acusación de parecerse a su madre papá papá si me abandonas de pronto se volvió hacia belchaninov que se quedó aterrado y usted si se empeña en llevarme no pudo continuar la agarró bruscamente de la mano y lleno de cólera se la llevó a rastras a otro cuarto durante unos minutos se oyeron nuevos cuchicheos y sollozos ahogados ya se disponía belchaninov a entrar en el cuarto cuando apareció paulovisi le dijo con una sonrisa forzada que dentro de un instante estaría lista belchaninov hizo un esfuerzo para no mirarle y apartó los ojos en ese momento hizo su entrada María Soyevna era la mujerona con quien se había cruzado en el corredor tenía la ropa blanca de lisa que guardó en un saquito de mano entonces es usted padrecito quien se lleva a la niña dijo dirigiéndose a belchaninov tiene usted familia eh muy bien hace usted una buena obra padrecito la salva usted de un infierno ya ve usted como es un ángel vamos María Soyevna quiere usted callarse gritó Paulovich porque me voy a callar no digo acaso la verdad no es esto un infierno y no es una vergüenza conducirse como usted se conduce a los ojos de una niña que ya está en edad de comprender quiere usted que avise un coche padrecito sí bueno pues buen viaje al fin salió lisa muy pálida con los ojos bajos sin decir una palabra cogió el saco de mano se contenía no miró a belchaninov ni se echó como hacía un momento en brazos de su padre para decirle adiós claramente se advirtió que no quería mirarle a la cara el padre le dio un beso en la frente muy despacio y le acarició las mejillas los labios de la niña se contrajeron y le tembló la barbilla pero no levantó los ojos hacia su padre paulovis palideció y sus manos se agitaron convulsivamente belchaninov lo observó aunque haciendo todo lo posible para no mirarle en aquel momento en aquel momento no tenía más que un deseo marcerse cuanto antes nada de esto es culpa mía pensaba era inevitable bajaron María dio un par de besos a Lisa y solo entonces cuando ya había subido al coche levantó Lisa los ojos hacia su padre juntó las manos y lanzó un grito un segundo más y se habría tirado del coche para correr hacia él pero ya los caballos habían arrancado te sientes mal dijo belchaninov asustado voy a hacer que paren y te traigan un vaso de agua la niña fijó en él su mirada violenta cargada de reproches ¿a dónde me lleva usted? preguntó con voz seca y cortante a casa de unas personas excelentes Lisa están ahora en el campo tienen una casa muy agradable allí hay muchos niños que te querrán mucho ya verás no te enfades conmigo Lisa lo hago por tu bien cualquier amigo que le hubiese visto en aquel momento habría notado en él un cambio extraño qué 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 malo es usted exclamó Lisa ahogada por los sollozos mirándole con sus hermosos ojos ardiendo en ira es usted muy malo muy malo muy malo repitió apretando los puños Lisa Lisa si supieses la pena que me das suplicó Belcheninov desfallecido es cierto que vendrá mañana es cierto interrogó ella imperiosamente sí sí absolutamente cierto yo mismo le llevaré iré a buscarle y le llevaré no podrá usted no vendrá murmuró Lisa bajando los ojos y por qué no acaso él no te quiere Lisa no no me quiere dime es que te ha hecho sufrir Lisa le miró con aire sombrío y no contestó luego se volvió hacia un lado conservando bajos los ojos obstinadamente él trató de calmarla hablándole con mucha animación en una especie de acceso febril Lisa escuchaba con aire desconfiado y hostil pero escuchaba Belcherninov contento de que ella le prestase tanta atención se puso a explicarle lo que era un hombre dado a la bebida le dijo que él también quería mucho a su padre y velaría por él en fin Lisa levantó los ojos y le miró fijamente él le contó entonces cómo había conocido a su mamá y observó que ella se interesaba en el relato poco a poco la niña empezó a responder a sus preguntas pero de mala gana por monosílabos con aire receloso a las preguntas más interesantes no respondía nada guardando un silencio obstinado en todo lo concerniente a su padre al mismo tiempo que le hablaba Belchaninov la cogió la mano como antes en la casa y ya no la retiró acosada a preguntas acabó también por confesarle en términos confusos que había querido a su padre más que a su madre pero que mamá en el momento de morir la había besado muy fuerte y había llorado mucho estando las dos solas y que ahora quería a su madre más que a nadie en el mundo y cada día más pero la niña también tenía su orgullo y cuando se dio cuenta de que se había dejado llevar por las preguntas de Belchaninov cayó bruscamente clavando en él una mirada de rencor poco antes de llegar ya se habían apaciguado sus nervios pero continuaba pensativa se juntó con aire hosco y sombrío sin embargo parecía sufrir menos a la idea de que la llevaban a casa de unos desconocidos a una casa en la que nunca había estado lo que la atormentaba era otra cosa que Belchaninov adivinaba se sentía avergonzada de él avergonzada de que su padre lo hubiese abandonado casi cedido con tanta facilidad aún extraño está enferma pensaba Belchaninov muy enferma la han hecho sufrir demasiado ah ese borracho ese ser abyecto ahora te comprendo me dio prisa al cochero contaba para sanarla con el campo la vida al aire libre el jardín los niños el cambio y además después de eso de lo que después pudiera ocurrir no tenía aún la menor idea en el tiempo confiaba sólo veía una cosa que jamás había sentido lo que ahora y que jamás en toda su vida podría olvidarlo he aquí el verdadero fin de la vida he aquí la verdadera vida pensaba transportado de entusiasmo las ideas se agolpaban en tumulto a su cabeza pero él no se detenía a considerarlas rehuyendo en entrar en detalles la cosa era muy simple todo seguiría por sus pasos sin necesidad de poner mano en ello el plan de conjunto se dibujaba por sí solo mucho será pensaba si entre todos no podemos dar cuenta de ese miserable aunque ahora sólo nos confía a Liza por unos días ya veremos de arreglárnoslas de modo que la deje en Petersburgo en casa de los Polkestef y que se vaya solo sí Liza será para mí es cosa decidida además además después de todo es lo que él mismo desea en otro caso a qué atormentarla como la tormenta al fin llegaron la casa de los Pogorels era efectivamente un precioso nido un tropel de chicos invadió con gran estrépito la terraza para venir a recibirles hacía largo tiempo que Berchaninov no había venido y los niños le querían mucho todavía todavía no había bajado del coche cuando ya los mayorcitos le gritaban y su pleito cómo va su pleito y todos los demás hasta el más chico repitieron la pregunta entre grandes risas era ya costumbre darle bromas con motivo de su pleito pero en cuanto vieron a Liza la rodearon y se pusieron a examinarla con esa curiosidad silenciosa y atenta de los niños en el mismo instante salía Claudia de la casa y tras ella su marido también ellos la primera palabra fue para preguntarle riendo cómo iba su pleito Claudia era una mujer de 37 años morena robusta todavía guapa de tez fresca y sonrosada el marido era un hombre de 55 inteligente y discreto muy bueno sobre todo aquel hogar era realmente para Belchaninov un rincón de familia como él decía la razón era la siguiente 20 años antes Claudia había estado a punto de casarse con Belchaninov siendo este todavía estudiante casi un niño fue el primer amor el amor inflamado el amor absurdo y admirable todo ello había terminado por el matrimonio de Claudia con Paul Clorestev cinco años más tarde se encontraron de nuevo y el amor de antaño se trocó en una amistad franca y sosegada de la antigua pasión solo subsistía una especie de llama que alumbraba y daba calor a sus relaciones de amistad nada que no fuera puro e irreprochable en este recuerdo del pasado de Belchaninov tanto más grato para él cuanto que acaso era el único de este género en su vida aquí en medio de esta familia se sentía ingenuo infantil y bondadoso mimando a los niños sin irritarse nunca aprobándolo todo sin reservas más de una vez declaró a los Paul Clorestev que dentro de poco tiempo se retiraría del mundo vendría a instalarse en casa de ellos para siempre y realmente pensaba con toda seriedad en este proyecto les dijo respecto a Lisa todas las explicaciones necesarias por otra parte bastaba la expresión de su deseo sin explicaciones Claudia dio un beso a la huérfana y prometió hacer todo lo que estuviese en su mano los niños cogieron a Lisa de la mano se la llevaron a jugar al jardín al cabo de media hora de animada conversación se levantó Vezchaninov para despedirse tan impeciente estaba por irse que todos lo advirtieron y se extrañaron hacía tres semanas que no había aparecido y ahora venía solo por media hora juró él riendo que volvería al día siguiente notaron que parecía muy agitado de pronto cogió la mano de Claudia y con el pretexto de que se había olvidado de decirle una cosa muy importante la condujo a una habitación contigua ¿se acuerda usted de aquello que le conté a usted sola? pues su mismo marido lo ignora del año que pasé me acuerdo perfectamente más de una vez me ha hablado usted de ello no digo usted que le he hablado sino que me he confesado y solo a usted pero nunca le dije el nombre de aquella mujer era ha muerto y Lisa es su hija y mi hija ¿cómo? ¿es posible? ¿no se engaña usted? preguntó Claudia un tanto turbada estoy seguro absolutamente seguro de no engañarme repuso Belchaninov con fuego y deprisa con volubilidad le contó todo lo más brevemente que pudo Claudia hacía tiempo que estaba enterada de todo menos de nombre de ella Belchaninov siempre se había estremecido a la sola idea de que alguien pudiera conocer a la señora Truskaya y sorprenderse de que él hubiese podido estar tan enamorado de ella a tal punto que ni a su amiga más íntima Claudia se lo había revelado y el padre no sabe nada preguntó ella al concluir el subrelato no es decir en fin eso es precisamente lo que me preocupa no consigo acabar de ver claro en ello replicó Belchaninov impetuosamente sabe sabe hoy mismo y también anoche lo he visto sin lugar a dudas pero hasta qué punto está enterado es lo que necesito poner en claro y para ello tengo que irme enseguida esta noche le espero en casa por más que pienso no atino en cómo habrá podido saber quiero decir saberlo todo respecto a Vakoutov no cabe duda está enterado de todo pero en lo que a mí se refiere ya conoce usted a las mujeres y usted sabe la maña que se dan para que lo blanco parezca negro si así les conviene ya podría bajar un ángel del cielo que el marido haría caso a la mujer y no al ángel no sacuda usted la cabeza no me contiene usted ya hace tiempo mucho tiempo que yo mismo me he condenado ve usted hace un momento en su casa estaba tan convencido de que lo sabe todo que yo mismo me delate lo creerá usted me siento avergonzado de haberlo recibido anoche tan groseramente ya le contaré a usted todo más adelante en detalle no cabe duda que vino a casa con el propósito de darme a comprender que sabía la ofensa y quién era el ofensor es la única razón posible de una visita tan estúpida en estado de embriaguez pero después de todo es muy natural de su parte evidentemente quería desenmascararme y yo lo mismo anoche que hace un rato no pude contenerme me he conducido como un idiota me he descubierto pero también ¿por qué se le ha ocurrido venir en un momento en que me sentía tan poco dueño de mí mismo? le asegura usted que atormentaba a la pobre Elisa únicamente en venganza no le quepa a usted duda más que malvado es un pobre idiota un infeliz si le viera a usted ahora tan desastrado tan grotesco tan incoherente él que antes era una persona perfectamente normal y sensata pero al fin y al cabo es muy natural que haya venido a parar a esto hay que tener caridad amiga mía sí quiero ser ya otro muy distinto para él y tratarle con mucha dulzura será una buena obra además en este caso toda la razón está de su parte escuche usted es preciso que usted lo sepa una vez tuve necesidad urgente de cuatro mil rubros y él me los adelantó enseguida sin querer recibo verdaderamente contento de prestarme un servicio y yo acepté y recibí de sus manos el dinero entiende usted como de las manos de un amigo sobre todo sea usted más prudente respondió Claudia un poco inquieta ante aquel flujo de palabras agitado como está usted realmente no estoy tranquila y temo por usted claro que desde este momento lisa es como una hija más pero hay aún en todo eso tantas cosas indecisas lo esencial es que de aquí en adelante sea usted más circunspecto es absolutamente preciso así como moderar un poco esa fogosidad y ese entusiasmo se siente usted demasiado generoso en sus momentos de felicidad añadió con una sonrisa salieron todos para acompañar a Belcheninov hasta el coche los niños trajeron consigo a Lisa que jugaba con ellos en el jardín y a la que miraban todavía con más estupefacción que a su llegada la niña tomó un aire muy huraño cuando Belcheninov la besó delante de todo el mundo diciéndole adiós y retirándola solemnemente la promesa de volver al día siguiente con su padre hasta el final estuvo ella silenciosa sin mirarle pero bruscamente le cogió las manos llevándole aparte y fijando en él una mirada suplicante como queriendo decir algo ¿qué pasa Lisa? preguntó Belcheninov con voz tierna y persuasiva pero ella seguía mirándole con aire medroso y lo arrastró todavía más lejos a un rincón apartado no queriendo que les viesen di Lisa ¿qué ocurre? repitió él ella callaba sin decidirse hablar con los grandes ojos azules fijos en él y un terror pánico reflejado en el semblante se 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 ahorcará se ahorcará dijo muy tranquila como en delirio ¿quién se ahorcará? interrogó él espantado él él ya anoche quiso ahorcarse explicó ella con voz precipitada perdiendo el aliento sí yo lo vi quiso ahorcarse y se ahorcará me lo ha dicho me lo ha dicho hace tiempo que quiera ahorcarse hace tiempo esta noche yo lo he visto no es posible murmuró confundido y perplejo de pronto la niña se arrojó entre sus manos y las besó llorando ahogada por los sollozos rogándole suplicándole toda su vida vio ya Belcharinov despierto y en sueños aquellos ojos extraviados de la niña fijos en él con espanto y un último resto de esperanza tanto lo quiere pensaba con un sentimiento de celos mientras volvía a la ciudad en un estado de impaciencia febril no me decía antes ella misma que quería mucho más a su madre quién sabe también es posible que no le quiera lo más mínimo que hasta le odie ahorcarse ahorcarse el muy idiota es preciso que yo sepa y sin pérdida de tiempo hay que acabar de una vez lo antes posible sentía una necesidad imperiosa de saber de saber al momento esta mañana me quedé desconcertado y no pude darme cuenta de nada pensó recordando su primer encuentro con Liza pero lo que es ahora de un modo o de otro tengo que enterarme para precipitar las cosas estuvo a punto de ir enseguida a ver pero pronto cambió de idea no es preferible que venga él a mi casa entre tanto me ocuparé de mi maldito asunto y corrió con una premura febril a efectuar algunas diligencias que a él se le antojaban de carácter urgente pero él mismo comprendió esta vez que estaba demasiado distraído e incapaz de darse cuenta cabal de lo que hacía se disponía a comer a eso de las cinco cuando súbitamente le vino a la mente una idea que jamás se le había ocurrido hasta entonces pensó que muy bien pudiera ser que con su manía de meterse en todo de enredarlo todo de correr del tribunal en tribunal y hostigar innecesariamente a su abogado no hiciera otra cosa que retrasar la solución de su asunto no dejó de divertirle la hipótesis y pensar que si esta idea se me hubiese ocurrido ayer me habría desesperado observó con creciente regocijo a la par que el regocijo aumentaban su distracción y su impaciencia poco a poco fue quedando pensativo en su pensamiento inquieto flotaba de una cosa en otra sin llegar a ninguna conclusión definitiva respecto a lo que en aquel momento más le importaba necesito a ese hombre es preciso que yo lea en él hasta en el fondo y además hay que acabar de una vez no hay más que una solución un duelo cuando volvió a su casa a las siete no estaba todavía paulovich cosa que le sorprendió al extremo luego pasó de la sorpresa a la cólera de la cólera a la tristeza y por fin de la tristeza al miedo sabe dios cómo acabará todo esto se repetía tan pronto caminando grandes pasos por la habitación como echando en el diván pero sin quitar ojos del reloj al fin a eso de las nueve llegó paulovich si este hombre quiere jugar conmigo ninguna ocasión mejor que esta a tal punto me siento fuera de mí pensó tomando su aire más amable y jovial sonriéndose muy buen humor le preguntó cómo había tardado tanto el otro sonrió también con aire socarrón y se sentó con gran desenvoltura tirando encima de una silla el sombrero Belchaninov lo notó enseguida y se puso en guardia tranquilamente sin frases inútiles sin agitación superflua le dio cuenta de lo que había hecho durante el día le contó lo ocurrido en el trayecto lo cariñosamente que había recibido a Lisa lo buena que aquella temporada en el campo sería para su salud luego como si se olvidase de Lisa no habló más que de los Polkestef elogió su bondad la antigua amistad que le unía a ellos dijo el hombre excelente y distinguido que era él y otra porción de cosas por el estilo Paulo Viz se escuchaba con aire distraído lanzando en su interlocutor de cuando en cuando una sonrisita incisiva y sarcástica es usted un hombre entusiasta murmuró al fin con una risita maligna y usted está hoy de un humor detestable repuso Bethsianinov con acento de irritación y porque no voy a ser malo y perverso como todo el mundo dijo Paulo Viz poniéndose en pie de un salto parecía como si no hubiese esperado más que una ocasión para estallar nadie se lo impide a usted dijo Bethsianinov sonriendo creí que le pasaba a usted algo en particular si algo me ha pasado exclamó el otro ampulosamente como enorgulleciéndose de ello el que Paulo Viz tardó unos segundos en contestar pues nuestro amigo que hace de las suyas si el mismo el joven más distinguido y más guapo de Pesterburgo es que se ha negado otra vez a recibirlo de ningún modo esta vez me ha recibido han dejado que lo contemple que admire su noble fisionomía solo que ya no era más que la Sif la fisionomía de un muerto ¿cómo? ¿qué dice usted? ¿Vagoutov ha muerto? exclamó Bethsianinov con una profunda sorpresa aunque no hubiese motivo para sorprenderse tanto sí señor el mismo ah el excelente el único amigo de seis años ayer al mediodía fue cuando murió y yo sin saber nada ¿quién sabe? ¿acaso murió en el mismo momento en que yo iba a preguntar por él? mañana mañana es el entierro ya le han amortajado lo han metido en un ataúd forrado de terciopelo morado con galones de oro han muerto de una fiebre me dejaron entrar a ver el cadáver dije que habíamos sido amigo íntimo y por eso y por eso me dejaron entrar tengo usted la bondad de fijarse en lo que han hecho de mí ese entrañable amigo de seis años es muy posible que él haya sido la única causa de mi venida a Petersburgo vamos vamos no irá usted a enfadarse ahora con él dijo Belchaninov sonriendo no supondrá usted que se ha muerto queriendo pero cómo si lo que le tengo es muchísima lástima ya lo creo un amigo como no los hay fíjese fíjese usted en todo lo que era para mí y de pronto del modo más imprevisto Paulo Viz se llevó los dedos a la frente calva enderezándolos a manera de cuernecitos y riendo con una risa tranquila y prolongada así estuvo más de medio minuto mirando con una insolencia maliciosa frente a frente a Belchaninov este quedó estupefacto como si viese un espectro pero su estupefacción sólo duró un instante una sonrisa burlona fría y provocativa se dibujó lentamente sus labios ¿y qué quiere decir todo eso? preguntó fingiendo indiferencia arrastrando las palabras eso quiere decir lo que de sobra sabe usted respondió Paulo Viz retirando al fin los dedos de la frente ambos callaron unos instantes ¿sabe usted que tiene usted estomago? continuó Belchaninov ¿por qué? ¿por qué le he dicho a usted la verdad? mire haría usted mucho mejor en ofrecerme algo de beber como yo hice con usted durante todo un año sin dejar un día mande usted que traigan una botella tengo seca la garganta con mucho gusto haberlo dicho antes ¿usted qué es lo que bebe? diga usted bebemos en plural no irá usted a dejarme beber solo ¿eh? y Paulo Viz le miraba fijamente a los ojos con aire de reto y como presa de una extraña inquietud ¿champán? evidentemente todavía no hemos caído en el aguardiente Belchaninov se levantó sin apresurarse llamó a Mavra y le hizo el encargo brindaremos por nuestro venturoso encuentro después de nueve años de separación exclamó Paulo Viz con una carcajada absurda y que abordó ahora a usted le toca ella mi único amigo es como dijo el poeta muerto está el gran patrocol en vida a un vil tercites y al decir tercites se señalaba a sí propio con el dedo vamos animal explícate más deprisa que no me agradan las medias palabras pensaba Belchaninov ardiendo en ira y conteniéndose a duras penas pero vamos a ver digo usted exclamó al fin con mal humor si es verdad que tiene usted motivos de agravio contra él ya no le llamaba a secas lo natural es que se alegra usted vivamente de la muerte de su ofensor y más bien parece que usted sentirla alegrarme 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 por qué caramba yo juzgo poniéndome en el lugar de usted ah pues en ese caso debe usted equivocarse de medio a medio respecto a mis sentimientos ya lo dijo el sabio bien está el enemigo muerto mejor aún el enemigo vivo no cree usted también pero en fin me parece que en cinco años que le ha visto usted todos los días ha tenido usted ya tiempo de contemplarle replicó Belchaninov con acento mordaz y agresivo pero acaso sabía yo entonces es que usted se figura que yo estaba enterado exclamó violentamente poniéndose de nuevo en pie de un salto y como satisfecho debe llegar al fin una pregunta que desde hacía tiempo hubiese esperado ¿por quién me ha tomado usted? y en su mirada brilló de pronto algo nuevo imprevisto que transfiguró súbitamente su rostro hasta entonces descompuesto por una risita sarcónica y repulsiva ¿cómo? ¿no sabía usted nada? gritó Belchaninov estupefacto ah con que es cierto usted se figuraba que yo sabía ah estos Júpiter para ellos su nombre es poco más que un perro y que se figuran que todo el mundo está cortado por el mismo miserable patrón que ellos ay qué asco y descargó un violento puñetazo sobre la mesa pero asustándose enseguida de tanto estrépito miró a su alrededor con ojos medrosos Belchaninov había recobrado ya toda su sangre fría mire usted paulovic usted comprenderá que a mí me es completamente igual que usted estuviera o no enterrado claro que el que usted no lo supiera le hace honor a usted aunque por otra parte no me explico la causa de que me haya tomado usted por confidente no es por usted de ningún modo no se enfade usted no es por usted tartamudeó paulovic con los ojos en tierra en eso entró mavra con el champán aquí viene exclamó paulovic visiblemente encantado de la interrupción copas copas madrecita magnífico magnífico es todo lo que necesitamos lo han descorchado ya admirable hermosa criatura admirable puede usted retirarse había cobrado otra vez valor de nuevo miró a Belchaninov cara a cara con aire de audacia confiese usted dijo otra vez con su risita sardónica que todo esto le intriga a usted enormemente y dista mucho de serle completamente igual como decía usted antes como que se sentiría usted muy defraudado si yo me fuese ahora sin explicarle nada está usted en un error no me sentiría defraudado lo más mínimo estás mintiendo parecía decir la sonrisa de paulovic sí pues entonces bebamos y llenó las copas bebamos repitió levantando la suya a la salud póstuma de nuestro pobre amigo stipan mikalovich ese brindis es absurdo dijo Belchaninov dejando su copa en la mesa sin beber ¿por qué? no veo es un pequeño brindis sumamente ingenioso vamos a ver ¿estaba usted ya borracho antes de venir? psst había bebido un poco ¿por qué me lo pregunta usted o por nada pero me había parecido veranoche y esta mañana sobre todo que tenía usted un verdadero sentimiento por la muerte de Natalia ¿y quién le dice usted que mi sentimiento es menos verdadero en este instante? exclamó paulovis saltando de nuevo como movido por un resorte no es eso lo que quiero decir pero en fin usted mismo reconocerá que se engañó respecto a Milanovic cosa que no deja de tener sin importancia ah está usted ardiendo por saber cómo he podido enterarme de lo que atañe a Stefan Mikhailovich Belchaninov enrojeció de cólera le repite usted que me es indiferente ¿y si le pusiera de patitas en la calle con su botella? pensó y su cólera crecía y sus mejillas se morataban en fin nada de eso tiene importancia dijo paulovis como si quisiera darle ánimos y se llenó otra vez la copa voy a explicarle a usted enseguida cómo me enteré de todo aunque no sea sino para satisfacer su ardiente curiosidad porque es usted un hombre ardiente muy ardiente pero denme un pitillo ya que desde el mes de marzo aquí tiene usted pues sí desde el mes de marzo ha sido que empecé a echarme a perder ya le diré a usted cómo ha sido escúcheme con atención breve pausa luego cada vez con más familiaridad la tisis como usted sabe perfectamente amigo mío la tisis es una enfermedad curiosísima generalmente el tísico se muere casi sin darse cuenta como que cinco horas antes de expirar estaba Natalia pensando en ir a ver dentro de quince días a una tía suya que vivía a cuarenta bestas de nosotros por otra parte ya sabe usted la costumbre o mejor dicho la manía que tienen muchas mujeres y quizá también muchos hombres de conservar todas las cartas de amor lo más seguro verdad es echarla al fuego pues nada ellas se empeñan en conservar el menor pedacito de papel y lo guardan cuidadosamente en un secreter o dentro de un cofrecillo y hasta las clasifican bien numeradas por años por categorías por series no sé si se encuentran en ello algún consuelo pero por lo menos debe suscitarles una porción de recursos agradables evidentemente cuando cinco horas antes de expirar proyectaba ir a ver a su tía no pensaba Natalia lo más mínimo en morirse ni siquiera una hora antes cuando quería que llamásemos al doctor Cook así sucedió que murió sin preocuparse del cofrecillo de ébano sin incustraciones de plata y nácar que había en su escritorio era un cofrecillo precioso con una llavecita muy diminuta un recuerdo de familia que le venía de su abuela pues bien en aquel cofrecillo estaba todo pero todo lo que se llama todo sin excepción desde hace veinte años clasificado por años y por días y como Steven Mikhailovich tenía una marcada afición a la literatura había muy bien en el cofrecillo unas cien cartas suyas lo suficiente para hacer un folletín apasionado verdad es que la cosa había durado cinco años algunas de las cartas estaban adoptadas por Natalia muy agradable para un marido no le parece a usted Belcheninov reflexionó un momento recordando que jamás había escrito a Natalia la menor carta ni siquiera una esquela desde Petersburgo había escrito dos cartas pero dirigidas a ambos esposos como tenían convenido ni siquiera había contestado la última carta de Natalia en que ésta le licenciaba al terminar su relato quedó Paulo Viz en silencio un minuto largo con su sonrisa insolente e interrogadora ¿por qué no responde usted a mi pregunta? ¿qué pregunta? la referente a los sentimientos tan agradables que experimenta un marido al descubrir un cofrecillo de éstos ¿y a mí qué me importa? exclamó Belcheninov con aire agitado y levantándose se puso a pasear de arriba abajo ha puesto cualquier cosa que en este momento está usted pensando habráse visto animal que sin que nadie se lo pida pone el descubierto su deshonra jajajaja pone usted una cara de repugnancia no pienso semejante cosa al contrario usted está sobreexcitado por la muerte del hombre que le ofendió y además ha bebido usted demasiado no veo lo que tenga nada de particular comprendo perfectamente el interés de usted en que él viviese y la decepción que ha sufrido con su muerte pero ¿y por qué cree usted que yo tenía tanto interés en que viviese? eso lo sabrá usted ah ¿qué pensaba usted en un duelo? al diablo exclamó Vechaninov cada vez menos dueño de sí mismo lo que pensaba es que un hombre que sea un caballero en un caso de este género no se rebaja a bladurías absurdas estúpidos fisajes gemidos ridículos y equívocos repugnantes que no hacen más que degradar a quien los emplea sino que procede francamente abiertamente sin resistencias como un caballero ajá ¿de modo que yo no soy un caballero? eso también es cuenta de usted pero vamos a ver si no era por eso ¿por qué demonio tenía usted tanto interés en que él viviese? ¿por qué? pues aunque no hubiera sido más que por el gusto de verle habría mandado buscar una botella y la habríamos bebido juntos él se habría negado a beber con usted ¿y por qué razón? nobleza obliga ¿no bebe usted conmigo? pues porque iba a ser el más escrupuloso ¿yo? ¿yo no he bebido con usted? ¿a qué viene de pronto ese orgullo? Belchaninov se echó a reír con una risa nerviosa y agitada pero caramba se pone usted verdaderamente feroz y yo que creía que no era usted más que ¿cómo? ¿qué quiere usted decir? exclamó Paulovis aguzando el oído ¿o? ¿nada? es demasiado largo de explicar además ya es hora de que se vaya usted es tarde y estoy muy cansado ¿y por qué feroz? ¿ha dicho usted feroz? ¿no comprende usted que se lo he dicho en broma? no ¿qué es lo que ha querido usted decir dígame usted? se lo suplico dígamelo por amor de Dios o de Cristo vamos basta dijo Belchaninov encolerizado ya es hora vaya a usted no no basta gritó Paulovis con voz vibrante es muy posible que le esté molestando pero no mire sin brindar antes con usted y beber en su compañía bebamos y enseguida mire antes de ningún bodo vamos a ver Paulovis ¿se va usted al diablo sí o no? me iría al diablo si usted quiere pero después que hayamos bebido usted dijo que no quería beber conmigo pues bien yo sí quiero que beba usted conmigo ya no reía sardónicamente ya no disimulaba en todo su rostro se había operado una transformación tan completa que Belchaninov quedó estupefacto vamos pues bebamos ya no se negara usted continuó Paulovis cogiéndole fuertemente de la mano y fijando en él una mirada evidentemente ya no se trataba solo de un vaso de vino sea ya que usted se empeña murmuró Belchaninov pero mire usted casi no queda toda queda quedan muy bien dos copas vamos bebamos y brindemos tenga usted la bondad de coger su copa chocaron los vasos y bebieron bueno ahora puesto que ah y Paulovis se llevó las manos a la frente permaneciéndose unos instantes Belchaninov aguardaba creyendo que esta vez el otro iba a decirlo todo hasta la última palabra pero Paulovis no dijo nada miraba tranquilamente a Belchaninov con la boca torcida en una risa compulsiva y sarcástica me dirá usted al fin qué es lo que quiere de mí borracho gritó Belchaninov con voz furiosa dando con el pie en tierra no grite usted a qué viene gritar repuso el otro muy deprisa calmándole con un ademán no hablo en broma no ah usted no sabe lo que echa para mí y con un movimiento rápido le besó la mano sin dar tiempo a Belchaninov de retirarla eso es lo que usted es para mí ahora me voy al diablo como usted quería espere qué dese exclamó Belchaninov olvidaba decirle Paulovis que ya estaba cerca de la puerta volvió atrás mire usted dijo Belchaninov casi en voz baja muy deprisa hurtando la mirada y sonrojándose es conveniente que vaya usted mañana sin falta a causa de porgestev para conocerlos y darle las gracias pero sin falta seguramente sin falta es natural respondió Paulovis con una premura desusada haciendo con la mano señal de que era superfluo insistir tanto más cuanto que Lisa tiene muchos deseos de verle se lo he prometido ¿Lisa? repitió Paulovis ¿Lisa? ¿Lisa? ¿Sabe usted lo que Lisa ha sido para mí lo que ha sido y lo que es? y gritaba como transportado pero todo eso todo eso más adelante más adelante por el momento no basta que haya usted bebido conmigo Ivanovich me es absolutamente indespesable otra satisfacción y dejando el sombrero encima de una silla miró de nuevo a Belchalinov cara a cara un poco jadeante Deme usted un beso dijo bruscamente está usted borracho exclamó Belchalinov retrocediendo ¿Borracho? sí es posible pero no se trata de eso deme usted un beso es preciso que me dé usted un beso ¿no le besé yo a usted antes la mano? Belchalinov quedó un momento en silencio como si le hubiesen asestado un palo en la cabeza luego con un ademán brusco se inclinó hacia Paulovic que estaba muy cerca de él y le besó en la boca que olía horriblemente a vino todo fue tan instantáneo tan extraño que más tarde cuando pensaba en ello no sabía si realmente lo había besado ah ahora ahora exclamó Paulovic en un transporte de borracho con los ojos muy brillantes ah yo me decía ¿sabe usted? como también él pero entonces si es verdad ¿en quién creer? y se deshizo en lágrimas ah qué amigo qué amigo es usted para mí y cogiendo el sombrero huyó Belcherinov quedó en pie unos instantes clavado en el sitio lo mismo que después de la primera visita de Paulovic va es un borracho y un estrafalario simplemente y se encogió de hombros un idiota y nada más insistió enérgicamente mientras se desnudaba para meterse en la cama al día siguiente por la mañana en espera de Paulovic que había prometido ser puntual para ir a casa de los Polkertsev se paseaba Belcherinov por su cuarto después de haber tomado el café fumado un cigarro y vacilando en el estado de ánimo de un hombre que al despertar se acuerda de haber recibido la víspera una pofetada mmm de sobra sabe él a qué atenerse quiere vengarse de mí por medio de Lisa pensaba atemorizándose la carita delicada y triste de la niña surgió ante él le palpitaba con violencia el corazón a pesar de que aquel mismo día muy pronto dentro de un par de horas vería de nuevo a su Lisa no hay duda se afirmaba con exaltación esa es ya toda mi vida y mi única finalidad qué me importan todas las bofetadas y esos regresos al pasado para qué ha servido mi vida hasta hoy desorden y dolor pero ahora todo ha cambiado ya es otra cosa sin embargo a despecho de su entusiasmo cada vez le asaltaba más preocupaciones se vengará de mí por medio de Lisa la cosa está clara y se vengará también en Lisa estoy resuelto a no tolerarle más despropósitos como los de anoche y enrojecía de vergüenza al recordarlo pero no llega y ya son las doce aguardó todavía hasta las doce y media con angustia creciente paulovis no llegaba al fin la idea de que si no venía era únicamente por añadir una extravagancia más a las muchas de la víspera esta idea que ya había apuntado antes se apoderó de él por completo trastornándole sabe que me tiene cogido ¿cómo voy yo a presentarme ahora ante Lisa sin él? a la una no pudo ya contenerse y tomó un coche que le llevó a causa de paulovic allí le dijeron que éste no había pasado en ella la noche que había vuelto a las nueve de la mañana que apenas estuvo un cuarto de hora y que había vuelto a marcharse Belchaninov escuchaba las explicaciones de la criada en pie ante la puerta de paulovic dándole vueltas inconscientemente al pomo de la puerta cuando la criada hubo terminado escupió soltó la puerta y pidió ver a maría sollevna ésta a saber quién era acudió sin demora era una excelente mujer una mujer de sentimientos muy generosos como decía de ella Belchaninov cuando más tarde contaba a Claudia su conversación con ella inmediatamente después de preguntarle por la niña se puso a murmurar de paulovic si no hubiese sido por la pequeña sella tiempo que lo habría echado con cajas destempladas aún así ya habían tenido que mudarle del hotel al pabellón a causa del desorden de su vida no es un verdadero crimen traer mujerzuelas a su casa teniendo a una niña en edad de comprender y le dice a gritos mira esta será tu madre cuando a mí se me antoje figúrese usted que la misma mujer que había traído le escupió a la cara y otras veces le dice tú no eres mi hija tú eres una bastarda ¿cómo? profirió Belchaninov espantado como usted lo oye yo misma lo he oído cierto es que un borracho no sabe lo que dice pero de todos modos esas cosas no se deben decir delante de una niña por pequeña que sea todo esto le entra en la cabeza y allí se queda y que no llora la pobrecita que digamos hace unos días hubo una desgracia en casa un hombre comisario según parece vino una noche a alquilar una habitación y al día siguiente por la mañana amaneció horcado dicen que había perdido en el juego la gente se agolpa paulovis no está en casa la niña que se encontraba sola sale y de pronto yo que también había acudido al corredor me la veo contemplando al ahorcado con una expresión muy extraña la cojo enseguida y me la llevo pero ya era tarde empieza a dar diente con diente de fiebre se pone completamente negra y apenas entramos en su cuarto se cae al suelo muy tiesa le di fricciones golpecitos en las manos que se yo me costó la mar de trabajo hacerla volver en sí debe ser alferecía ¿verdad? desde entonces que no está buena cuando el padre volvió y se enteró de todo empezó por darle un pellizco muy fuerte el muy canalla tiene más afición a los pellizcos que a los golpes luego se sirve un buen vaso de vino y le dice para asustarla yo también voy a ahorcarme y tú eres la causa de que yo me ahorque mira esta es la cuerda con que me ahorcaré y hace un nudo corredizo delante de ella entonces la niña perdió la cabeza se echó sobre él agarrándose con sus manitas y gritando no volveré a hacerlo no volveré a hacerlo diga usted si no es una compasión cosas muy raras esperaba Belchaninov pero este relato le consternó a tal punto que no podía creer que fuese verdad todavía le contó más María una vez por ejemplo seguramente que si ella no llega a estar allí se tira por una ventana a separarse de María Belchaninov como un borracho le mataré le mataré como un perro de un palo en la cabeza mascullaba para sí cogió un coche para ir a casa de los Polgerstiers antes de llegar a las afueras tuvo que detenerse en el coche de una plaza próxima a un puente por él que desfilaba en aquel momento un largo entierro los alrededores del puente estaban invadidos por una multitud compacta de milones y una porción de carruajes detenidos el entierro era suntuoso y la fila de coches interminable de pronto en uno de ellos vio aparecer Belchaninov el rostro de Paulovich no habría dado fe a sus ojos si el otro no se hubiera inclinado por la ventanilla saludándole con la mano muy risueño evidentemente estaba encantado del encuentro Belchaninov saltó a tierra y a pesar de la muchedumbre y de los agentes se deshizo hasta la portezuela del coche que ya entraba en el puente Paulovich iba solo ¿por qué no ha ido usted a buscarme? gritó Belchaninov ¿cómo es que está usted aquí? cumpliendo los últimos deberes no grite usted no grite estoy cumpliendo los últimos deberes dijo Paulovich haciendo un guiño malicioso acompañando los restos mortales de mi queridísimo amigo Stipen Miklovich todo eso es absurdo borracho estúpido gritó más fuerte a un Belchaninov momentáneamente desconcertado vamos baje usted inmediatamente y acompáñeme vamos enseguida imposible es un deber le llevaré usted a la fuerza aulló Belchaninov y yo gritaré y gritaré repuso Paulovich con su misma risa jovial como si el juego fuera de su agrado refugiándose en un rincón del coche cuidado cuidado que le van a atropellar a usted gritó un agente y en efecto venía un coche en sentido inverso cortejo metiendo mucho ruido Belchaninov tuvo que saltar de lado y la muchedumbre y otros coches interponiéndose le llevaron más lejos escupiendo de contrariedad volvió a su coche lo mismo da después de todo no hubiera sido posible llevarle en ese estado pensó inquieto y en plena confusión cuando le contó las historias de María y el extraño encuentro en el entierro Claudia Petrovna quedó pensativa temo por usted le dijo al fin es preciso que rompa usted toda relación con ese hombre y cuanto antes mejor va no es más que un borracho y un ser grotesco exclamó Belchaninov con arrebato voy voy a tenerle miedo y cómo quiere usted que rompa toda relación con él estando lisa de por medio usted no tiene en cuenta a lisa lisa estaba en cama y enferma le había entrado la noche antes una fiebre muy alta y estaban esperando al médico un médico de fama que había mandado a buscar a la ciudad muy de mañana al saber la noticia Belchaninov se sintió completamente trastornado Claudia le condujo al lado de la enfermita me he fijado ayer en ella con mucha atención le dijo antes de entrar es uraña y de humor triste está avergonzada de encontrarse aquí abandonada por su padre a mi juicio esa es toda su enfermedad ¿cómo abandonada? ¿por qué cree usted que la han abandonado? oh el solo hecho de haberla dejado venir aquí a una casa enteramente desconocida con un hombre casi tan desconocido como la casa o por lo menos pero si soy yo quien la he traído casi a la fuerza no veo si ya lo sé si no lo digo por mí sino por lisa que es una niña y ve las cosas a su modo por mi parte estoy segura de que él no vendrá nunca cuando lisa vio que Belchanino había venido solo no se sorprendió sonrió tristemente y volvió hacia la pared su cabecita devorada por la fiebre no contestó a las tímidas palabras de consuelo ni a las solemnes promesas de Belchanino que se comprometió a traerle a su padre al día siguiente sin falta pero en cuanto él hubo salido se echó a llorar hasta el anochecer no llegó el médico apenas había aún examinado a la enferma cuando asustó a todo el mundo declarando que deberían haberlo llamado antes le dijeron que hasta la víspera por la noche no había caído enferma y al principio no quiso creerlo todo depende de cómo pase la noche pronosticó al fin hizo una receta y se fue prometiendo volver al día siguiente lo más temprano posible Belchaninov quería a toda costa quedarse a pasar la noche pero Claudia le rogó que hiciera otra tentativa más para traer a aquella fiera lo que es esta vez afirmó Belchaninov arrebatadamente lo que es esta vez vendrá aunque tuviera que traerlo atado la idea de cogerlo atarlo y traerlo como un farto se apoderó de él hasta obsesionarle desde este momento no me siento culpable ni tanto así respecto a él aseguró a Claudia despidiéndose y añadió indignado reniego de todas mis sensibilidades y jeremiadas de ayer Lisa al parecer se encontraba un poco mejor con los ojos cerrados y móvil parecía dormir cuando Belchaninov se inclinó sobre ella con precaución para besar algo suyo aunque solo fuera el borde de su camisón antes de irse abrió de pronto los ojos como si le hubiese oído y le dijo lléveme usted era una súplica dulce y triste sin nada de la irritación exaltada de la víspera pero en la que se sentía una especie de resignación como la certidumbre de que su ruego no sería atendido cuando Belchaninov desesperado empezó a explicarle que era imposible cerró los ojos y no dijo ya nada como si no le oyese ni le viese apenas de vuelta en la ciudad se fue derecho a Pokrov serían las diez Paulovic no había vuelto Belchaninov le esperó una media hora yendo y viniendo por el corredor en un estado de impaciencia dolorosa María acabó por hacerle comprender que Paulovic seguramente no volvería hasta la mañana siguiente volveré pues al amanecer y se dirigió hacia su casa se quedó de una pieza al llegar cuando Mavra le dijo que el señor de la víspera estaba aguardándole desde las diez ha tomado té con nosotras y luego ha mandado a buscar vino como ayer dándome un billete de cinco rublos Paulovic se había instalado con toda comodidad sentado en la misma silla de la otra noche fumaba un pitillo y acababa de servirse la cuarta y última copa de la botella encima de la mesa a su lado estaba la tetera y la taza casi intacta su cara congestionada resplandecía de satisfacción se había quitado la americana quedándose en mangas de camisa usted me dispensa verdad amigo exclamó al ver a Belchaninov levantándose para ponerse de nuevo la americana me la había quitado para estar más cómodo Belchaninov se dirigió hacia él con aire amenazador sigue usted completamente borracho o está usted todavía en estado de entender lo que se le diga Paulovic titubeó un instante hombre no 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 del todo he cumplido mis últimos deberes con el difunto y no no del todo bueno se siente usted capaz de comprenderme precisamente para eso he venido para comprenderle en ese caso dijo Belchaninov con voz apagada por la colera en ese caso empezaré por decirle terminantemente que es usted un miserable si así empieza usted como demonios va a concluir repuso Paulovic un tanto desconcertado pero Belchaninov prosiguió sin oírle su hija se muere está gravísima la ha abandonado usted del todo sí o no moribunda de verdad está mal muy mal gravemente enferma o acaso una simple crisis vamos no diga usted estupideces está muy grave ya debería usted haber ido aunque solo fuera para para dar las gracias por la hospitalidad sí de sobra lo sé eso no va conmigo amigo mío tartamudeó cogiéndole la mano entre las suyas con un esternicimiento de beodo asomándole las lágrimas a los ojos como si implorase perdón no grite usted no grite así se muera en el acto así me caiga Aldeva en este instante para que las circunstancias actuales en cuanto a los señores que tienen Alisa siempre será tiempo Belcharinov se recobró consiguiendo dominarse está usted borracho y no comprendo lo que quiere decir replicó duramente yo estoy siempre dispuesto a explicarme con usted y es más quiero que sea lo antes posible precisamente iba pero antes que nada le diré que tengo decidido pase usted aquí la noche mañana por la mañana vendrá usted conmigo no espere usted que le suelte gritó con voz tonante le ataré a usted si es preciso y le llevaré con mis propias manos vamos a ver ¿le servirá a usted ese diván? y señalaba un diván ancho muelle que hacía pareja arrimado a la pared enfrente con el que le servía de lecho a él o lo mismo da en cualquier parte no en cualquier parte no en este diván aquí tiene usted zábaras una colcha una almohada y diciendo y haciendo sacó todo ello de un armario tirándoselo a paulovic que tendía los brazos con aire resignado vamos váyase usted a la cama enseguida paulovic continuaba en el centro de la habitación con los brazos cargados como indeciso sonriendo con una ancha sonrisa de borracho a una segunda intimidación de Belcharinov que amenazaba en colerizarse puso manos a la obra precipitadamente apartó la mesa y soplando y resoplando desdobló y dispuso las sábanas Belcharinov acudió en su ayuda se sentía satisfecho de la docilidad y la estupefección de su huésped apuro usted se basó y acuéstese ordenó comprendiendo que era preciso mandar ¿es usted quien ha enviado a buscar vino? sí yo he sido ¿sabía usted que se negaría a mandar otra vez por él a Alexei Ivanovich? bien bien no está mal que lo haya usted comprendido pero hay todavía otra cosa que es preciso acabe usted de comprender le aseguro a usted que mi resolución está tomada y que estoy decidido a no soportar por más tiempo esas farsas y carantoñas de borracho oh puede usted estar tranquilo replicó el otro sonriendo ya se desobra que esas cosas no son posibles más que una vez al oír esto ver charinov que paseaba por el cuarto se paró en seco delante de paulovic con aire solemne hable usted claro paulovic usted es listo lo repito pero le aseguro que va usted por mal camino hable usted claro con toda franqueza y le doy mi palabra de honor de que le contestaré a todas sus preguntas paulovic sonrió de nuevo con aquella dilatada sonrisa que bastaba para exasperar a del charinov vamos nada de subterfugios le estoy viendo usted hasta el fondo se lo repito le doy usted mi palabra de honor de contestar a todo y de darle todas las satisfacciones posibles quiero decir todas las satisfacciones posibles o no a cuánto me alegraría de que usted me comprendiese pues bien ya que es usted tan amable dijo paulovic con aire circunspecto le confesaré que me ha intrigado mucho la palabra feroz que empleó usted ayer el charino escupió en tierra y siguió paseando más aceleradamente por el cuarto no 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 escupa usted porque yo tengo interés en saber eso he venido ex profeso para saberlo sí hoy tengo la lengua de través pero usted está indulgente hace tiempo leí algo en una revista respecto a los individuos de tipo feroz y de tipo bonachón esta mañana sin querer lo he recordado solo que ya no me acuerdo con exactitud de lo que decía y a decir verdad tampoco acabé de entenderlo cuando lo leí por ejemplo Miki Alovic era del tipo feroz o del tipo bonachón me gustaría saberlo usted que cree feroz o bonachón Belchaninov continuaba callado paseando de arriba abajo bruscamente se detuvo y habló con verdadera rabia el hombre del tipo feroz es el hombre que se habría apresurado a echar veneno en la copa de Bagoutov al brindar con él en honor de una amistad tan felizmente reinaudada como hizo usted ayer conmigo pero un hombre de esa especie no habría ido a acompañarle al cementerio como usted ha hecho hoy sabe Dios por qué motivos secretos canallescos y viles ni se habría permitido tanto espabiento ridículo seguro que no habría ido repuso Paulovic pero realmente usted me trata no es hombre de afectaciones ni se representa en justiciero infalible y escrupuloso ni estudia su caso como un pedante sacando de él materia para una lección ni lloriquea arrojándose al cuello del prójimo ni se queda tan satisfecho del empleo de su tiempo vamos a ver diga usted la verdad es cierto que quiso usted ahorcarse va sabe usted es muy posible en un momento de embriaguez no recuerdo pero caramba personas como nosotros no pueden echar mano de un veneno aparte de que yo soy un funcionario muy estimado tengo algún dinerillo y no veo porque no voy a pensar en casarme de nuevo además con el veneno corre uno el riesgo de los trabajos forzados naturalmente y es muy desagradable aunque ahora el jurado no se oponga a reconocer muchas circunstancias atenuantes escuche usted esta mañana en el coche me iba acordando de una historieta muy curiosa que quiero contarle hace un momento hablaba usted de los que se arrojan al cuello del prójimo se acuerda usted por casualidad de semio petroviz liftoff que llegó en tiempos de usted pues bien tenía un hermano menor un pollo de petesburgo como él que desempeñaba un destino en el gobierno y era muy considerado un día riñó con Golubenco el coronel en una reunión donde había una porción de señoras entre ellas la novia de liftoff este se sintió muy humillado pero se tragó la ofensa y no dijo palabra poco después Golubenco le virló la dama y la pidió en matrimonio que creerá usted que hizo liftoff pues hacerse amigo íntimo de Kopulenco es más se las arregló del modo que le nombraron testigo el día de la boda desempeñó perfectamente su papel pero cuando después de la bendición dobsial se acercó al recién casado para abrazarle y darle la enhorabuena entonces delante de todo el mundo delante de tanta gente distinguida saca un cuchillo y le asesta una tremenda cuchillada en el vientre inútil decir que Golubenco cayó patas arriba imagínese usted su propio testigo y no es eso todo lo mejor es que después de la cuchillada va y se echa en tierra gritando ay qué es lo que he hecho Dios mío y llora y se arranca los pelos como un energúmeno y se arroja al cuello de todo el mundo incluso a las señoras ay qué es lo que he hecho era para reventarse de risa si no hubiera sido por el pobre Golubenco aunque según parece logró salvar el pellejo no veo a qué viene esa historia dijo Belchaninov secamente frunciendo el ceño a a nada únicamente la cuchillada replicó Paulovis todavía riendo no deja de tener gracia verdad un bocoso a quien el miedo hace faltar a todas las conveniencias hasta el punto de arrojarse al cuello de las señoras en presencia del gobernador y que sin embargo acaba de clavarle a otro un cuchillo en el vientre nada más que por eso se lo contaba usted al diablo aulló Belchaninov con la voz muy cambiada como si algo en su interior se hubiese roto al diablo con tanto equívoco y tanta insidia embaucador trapacero con que quiere usted hacerme miedo sin vergüenza cobarde 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 grito exasperado fuera de sí teniendo que tomar aliento a cada palabra el ultraje pareció transfigurar a Paulovis su embriaguez se desvaneció instantáneamente los labios le temblaron y es usted usted es quien me trata a mí de cobarde Belchaninov ya se había dominado estoy dispuesto a presentarle mis excusas dijo después de un momento de reflexión que le aterró pero con una condición que se decida usted desde este momento a proceder con toda lealtad yo en su lugar habría presentado excusas sin condiciones bueno sea como usted quiera le presento usted mis excusas pero usted mismo convendrá Paulovis en que después de todo puedo considerarme en paz con usted y no me refiero solo a este incidente sino a todo lo ocurrido pero que cuenta puede haber pendiente entre nosotros preguntó Paulovis con una sonrisa burlona y los ojos fijos en tierra bien ya sé que es así tanto mejor vamos acaba usted de beberse esa copa y acuéstese estoy completamente decidido a no dejarle marchar ah sí el vino dijo Paulovis un tanto confuso acercándose a la mesa quizá había bebido ya demasiado el caso es que le temblaba la mano y que derramó parte del contenido manchándose la camisa y el chaleco sin embargo apuró hasta la última gota como si sintiera dejar algo luego depositó la copa sobre la mesa con mucho cuidado y fue dócilmente a su diván para desnudarse pero no sería preferible que no pasara aquí la noche preguntó de pronto de ningún modo no señor no sería preferible respondió violentamente velchaninov que paseaba por el cuarto sin mirarle el otro acabó de desnudarse y se metió en la cama un cuarto de hora después se acostó también velchaninov apagando la bujía se quedó dormido a los pocos minutos pero sin conseguir recobrar el sosiego algo nuevo más distinto aún que todo el resto algo que nunca había previsto le oprimía ahora al mismo tiempo se sentía como avergonzado de esta angustia iba ya a quedarse dormido cuando le despertó un ruido dirigió inmediatamente la vista hacia paulovic a pesar de la oscuridad corridas como estaban las cortinas creyó ver que paulovic se había incorporado en la cama ¿qué le pasa a usted? preguntó la sombra dijo al cabo de un momento con voz sorda apenas perceptible ¿cómo? ¿qué sombra? ahí en el otro cuarto junto a la puerta me ha parecido ver una sombra ¿la sombra de quién? preguntó Belchaninov después de un silencio ¡de Natalia! Belchaninov saltó de la cama echó un vistazo por el recibimiento luego por el cuarto de al lado cuya puerta continuaba abierta esta habitación no tenía cortinas en las ventanas que dejaban entrar un poco de claridad no hay nada en ese cuarto ¿está usted borracho duérmase? ordenó Belchaninov volviendo a la cama y arropándose Paulovic se dejó caer sobre la almohada sin decir palabra ¿es que ha visto usted fantasmas alguna vez? preguntó de pronto Belchaninov al cabo de diez minutos una sola vez contestó Paulovic con voz apagada luego todo quedó de nuevo de nuevo en silencio Belchaninov no sabía exactamente si dormía o no así transcurrió una hora de pronto se estremeció esta vez no era un ruido lo que le había despertado creyó ver allí a pocos pasos en el centro de la habitación en medio de la oscuridad una forma blanca incorporándose en la cama miró fijamente en aquella dirección durante un minuto entero ¿es usted Paulovic? dijo al fin débilmente esta voz alterada en el silencio y las tinieblas le causó a él mismo una impresión extraña no obtuvo respuesta pero no había la menor duda allí había alguien en pie ¿es usted Paulovic? repitió más fuerte tan fuerte que Paulovic de haber estado durmiendo tranquilamente en su cama seguramente se habría despertado sobresaltado y respondió a la pregunta tampoco hubo respuesta pero le pareció que la forma blanca ahora casi precisa se movía en dirección a él entonces ocurrió una cosa muy singular de pronto experimentó la misma sensación que hacía el momento la sensación de que algo se rompía en su interior y gritó con todas sus fuerzas con una voz ronca estrangulada ahogándose casi a cada palabra borracho ridículo si te figuras que vas a darme miedo me voy a volver hacia la pared y a envolverme hasta la cabeza en la colcha y a estarme así toda la noche para demostrarte el caso que hago de ti puedes prolongar siquiera esta farsa hasta que amanezca idiota y escupió con rabia hacia lo que presumía ser Paulovic luego volviéndose bruscamente hacia la pared se tapó por completo con la colcha y quedó inmóvil como un muerto se hizo un silencio terrible Belchaninov no veía no podía ver si el fantasma avanzaba hacia él o seguía quieto y el corazón le palpitaba hasta romperse cinco minutos transcorrieron así luego súbitamente oyó a dos pasos de distancia la voz de Paulovic débil y quejumbrosa soy yo me he levantado a buscar él y nombró un objeto indispensable no encontré ninguno debajo de la cama y he venido lo más suavemente que he podido a ver si debajo de la de usted ¿y por qué no ha contestado usted cuando llamé? preguntó Belchaninov con voz entrecortada después de una larga pausa tuve miedo gritó usted de un modo tuve miedo ahí a la izquierda junto al rincón en la mesita de noche encienda usted la bujía oh ya no vale la pena dijo Paulovic muy dulcemente ya encontraré usted perdonará me he sentido de pronto completamente borracho Belchaninov no contestó ya de cara a la pared se pasó así toda la noche sin hacer el menor movimiento quería cumplir su palabra y demostrarle que le despreciaba ni él mismo sabía lo que pasaba en él la sacudida había sido tan violenta que todo él se sentía trastornado y le costó un trabajo ímprobo conciliar el sueño las diez de la mañana serían cuando se despertó sobresaltado incorporándose en la cama como movido por un resorte pero Paulovic no estaba ya en el cuarto la cama estaba vacía en desorden había huido al amanecer estaba seguro exclamó Belchaninov dándose una palmada en la frente el médico había previsto bien el estado de Elisa empeoró más de lo que Belchaninov y Claudia presumieran la noche antes por la mañana cuando llegó Belchaninov la enfermita tenía aún todo su conocimiento a pesar de estar ardiendo de fiebre más tarde juraba él que la niña le había sonreído y hasta tendido su manita fuera cierto o simplemente una ilusión consoladora ya no era tiempo de comprobarlo al llegar la noche Lisa había perdido el conocimiento y así estuvo hasta el final al décimo día de su entrada en casa de los Pukoletsev murió Sachenka y Nadezhka entró en el cuarto era un muchacho de 19 años acaso menos tan joven parecía su semblante altivo y aplomado iba vestido con elegancia por lo menos todo lo que llevaba le sentaba muy bien estatura poco más que mediana cabello negro largo y rizoso y los ojos grandes atrevidos y obscuros que daban a su rostro una expresión singular la nariz era un tanto ancha y remangada sin ella habría sido muy guapo entró dando su importancia sin duda es el señor Trutovsky con quien tengo la ocasión de hablar y recalcó con una satisfacción particular la palabra ocasión como dando a entender que no encontraba que esta conversación fuera para él ni un honor ni un gusto Belchaninov empezó a comprender y Paulovis parecía sospellar algo pues aunque se contuviese en su rostro se reflejaba cierta inquietud como no tengo el honor de conocerle a usted respondió tranquilamente no creo que tengamos nada que decirnos escuche usted primero y luego podrá hablar lo que guste dijo el joven con un aplomo maravilloso luego se puso unos lentes de oro que colgaban de un contocito de seda y examinó la botella de champán que había sobre la mesa cuando hubo contemplado suficientemente se volvió de nuevo hacia Paulovis y dijo Alejandro Lobov ¿qué es eso de Alejandro Lobov soy yo no me conoce usted de nombre no si realmente no sé cómo iba usted a conocerme vengo por un asunto muy importante que le concierne en particular a usted pero ante todo usted permitirá que me siente estoy cansadísimo siéntese usted dijo Belchaninov pero ya el joven se había sentado sin aguardar su indicación a pesar del sufrimiento que le laceraba el pecho Belchaninov empezaba a interesarse por aquel joven descarado en aquel rostro gracioso de adolescente había como un lejano parecido con Nadia siéntese usted dijo el joven a Pavel Paulovich designando negligentemente con un signo de cabeza un asiento frente a él no gracias continuó de pie se cansará usted y usted señor puede quedarse le dijo a Belchaninov no tengo ninguna razón para irme estoy en mi casa como usted quiera por otra parte me alegro que asista usted a la explicación que voy a tener con el señor Nadesca me han hablado de usted en términos muy alaqueños de verdad y cuando ha sido eso enseguida de irse ustedes de allí vengo he aquí de lo que se trata señor Trusovsky dijo volviéndose hacia Paulovich y hablando entre dientes cómodamente repatingado en su sillón hace ya largo tiempo que Nadesca Fedosyeyevna y yo nos queremos habiéndonos dado palabra de casamiento uno a otro usted ha venido a meterse de por medio y yo vengo a invitarle a dejar el sitio ¿está usted dispuesto a retirarse? Paulovich se estremeció palideció y una sonrisa de maldad se dibujó en sus labios de ningún modo contestó rotundamente bueno está bien dijo el joven acomodando eso mejor en su sillón y cortando las piernas además ni siquiera sé con quién diablo añadió Paulovich y me parece que ya ha durado bastante la conversación y al decir esto creyó conveniente sentarse ya le decía yo que se cansaría observó indolentemente el joven tuve la ocasión de decirle hace sólo un momento que me llamo Lovov y que Nadezka y yo nos hemos dado palabras de casamiento por tanto no puede usted pretender como acaba de hacerlo que no sabe con quién habla tampoco puede usted opinar que no tenemos nada que decirnos no se trata de mí se trata de Nadezka a la que persigue usted de un modo indecente ya ve usted si hay materia de conversación dijo todo esto entre dientes como un petulante que se dignase apenas articular las palabras cuando hubo terminado volvió a calarse los lentes y aparentó mirar atentamente algo indiferente usted dispense joven exclamó paulovic con voz vibrante pero el joven le paró en seco en cualquier otra circunstancia le habría prohibido en absoluto que me llamase joven pero en el caso de que se trata usted mismo reconocerá que mi juventud constituye precisamente si se compara con usted mi superioridad principal convendrá usted que hoy por ejemplo al ofrecer la pulsera había usted dado cualquier cosa por tener siquiera una a darme más de juventos habrá se visto desvapajo murmuró belchanino en todo caso señor mío repuso paulovic con dignidad los motivos que usted invoca y que por mi parte considero de un gusto muy dudoso y sumamente inconvenientes no me parecen de tan naturaleza que puedan justificar esta conversación todo esto son chiquilladas y tonterías mañana iré a ver a Fedosei y Seminovis por el momento le agradecería a usted que nos deje en paz pero ve usted la dignidad de este hombre gritó el otro Abel Yaninov perdiendo al fin su soberbia sangre fría le echan de allí sacándole la lengua y ni por esas ya está pensando en ir a contárselo todo al padre qué mejor prueba hombre desleal de que quiere usted obtener a la muchacha viva fuerza de que pretende usted comprarla a quienes ya la edad privó de todo juicio y que se aprovechan de la barbarie social para disponer de ella a su antojo no le ha dado ella a usted bastante pruebas de su desprecio hoy mismo no le ha mandado devolver a usted su estúpido regalo esa pulsera ridícula que más necesita usted nadie me ha devuelto ninguna pulsera no es posible dijo paulovis con un escalofrío como que no es posible acaso no se la ha devuelto a usted el señor belchaninov que el diablo le lleve pensó belchaninov en efecto dijo en voz alta con aire sombrío nadesca me encargó esta tarde que le devolviera usted este estuche paulovic yo no quería hacerme cargo de él pero insistió tanto aquí lo tiene usted siento mucho que y sacó del bolsillo el estuche que alargó con aire confuso a paulovic boquiabierto porque no lo había usted devuelto ya preguntó severamente el joven volviéndose hacia belchaninov no se había presentado ocasión repuso este malhumorado es raro que que es raro usted mismo convendrá en fin quiero creer que todo esto no ha sido más que un olvido a belchaninov se le pasaron unas ganas atroces de darle un tirón de orejas al mancebo pero a pesar suyo soltó una carcajada que el joven acompañó con otra solo paulovic no se reía si belchaninov hubiese advertido la mirada que le lanzó mientras ambos reían habría comprendido que en aquel instante aquel hombre se transformaba en una bestia peligrosa belchaninov no vio la mirada pero comprendió que había que acudir en socorro de paulovic escuche usted señor lobo dijo en tono amistoso sin prejuzgar el resto de la cuestión en la que no quiero entretenerme le haré observar a usted que paulovic al pretender la mano de nadesca tiene en su abono primero el consentimiento de esa honorable familia segundo una posición considerable y por último una buena fortuna y que por tanto está en su perfecto derecho a sorprenderse de la rivalidad de un hombre como usted admirablemente dotado quizá pero al fin y al cabo tan joven que nadie puede tomarlo en serio por un rival y que por tanto no deja de tener razón al rogarle que se dé por terminada la entrevista qué entiende usted por eso de tan joven tengo 19 años cumplidos hace un mes y desde hace tiempo la edad que exige la ley para el matrimonio sí pero qué padre se decidiría a confiarle hoy su hija por muy destinado que estuviese usted a ser millonario el día de mañana o un bienhechor de la humanidad un hombre a los 19 años apenas puede responder de sí propio y usted no tendría inconveniente encargar tan tranquilo con el porvenir de otro ser tan niño o más que usted vamos vamos reflexiona usted y verá que no puede ser si yo me permito hablar así es porque usted mismo hace un instante me invocó como árbitro entre Paulovich y usted ah se llama Paulovich exclamó el joven porque se me habría figurado a mí que era Vasily Petrovich a decir verdad y se volvió hacia Belchaninov el discurso de usted no me ha sorprendido lo más mínimo ya sabía yo que todos ustedes eran iguales y eso de que me habían hablado usted como un hombre bastante a la moderna en fin todo eso son vaciedades lo esencial es que yo lejos de conducirme mal en todo este asunto como usted se ha permitido decir me he comportado inmejorablemente así espero hacérselo comprender ante todo ya le dije que nos hemos dado palabra de casamiento además yo le he prometido solemnemente en presencia de dos testigos que si algún día después de casados ella se enamorase de otro hombre o por cualquier causa se sintiese deseosa de romper conmigo yo me reconocería sin vacilar culpable de adulterio para procurarle un motivo de divorcio y no es eso todo como hay que prever el caso en que yo me desdijese de mi promesa y me negase a procurarle este motivo el mismo día que nos casemos para asegurar su porvenir yo le haré entrega de un pagaré de cien mil rublos a fin de que si a mí se me ocurriera hacerle frente faltando a mis compromisos ella pudiera negociarlo en debida forma y llevarme a la cárcel ya ve usted que todo está previsto sin comprometer el porvenir de nadie eso en lo que se refiere al primer punto me apuesto cualquier cosa que ha sido P2 Love el autor de esta combinación dijo Velshaninov él rió sacásticamente qué es lo que tanta gracia le hace a este caballero sí señor adivinó usted es una idea de P2 Love y usted reconocerá que ha sido un acierto de este modo muestra absurda legislación nada puede contra nuestra claro que si la legislación no puede nada en contra nuestra yo estoy decidido a quererla siempre y que ella se ríe de todas estas precauciones pero en fin no podrá usted menos de reconocer que todo ello está hábil y generosamente combinado y que no todo el mundo sería capaz de hacerlo a mi juicio el procedimiento no sólo carece de nobreza sino que es a todas luces poco limpio el joven se encogió de hombros no me sorprende lo más mínimo su opinión dijo después de una breve pausa hace tiempo que han dejado de asombrarme estas cosas prepos love le diría a usted sin rodeos que su completa inteligencia de las cosas más naturales por bien de que sus ideas y sentimientos han sido enteramente pervertidos por la existencia estúpida y ociosa que usted ha llevado así que es muy posible que ni siquiera nos comprendamos uno a otro y eso que me hablaron de usted en muy buenos términos pero ya cumplió usted los 50 ¿verdad? si le parece a usted volvamos a su asunto perdone la indiscreción y no se ofenda era sin la menor intención continuó yo no soy ni mucho menos el futuro millonario que usted se comprase imaginar idea muy peregrina por cierto soy lo que usted ve pero tengo una absoluta confianza en mi porvenir tampoco pienso ser un héroe ni un bienhechor de la humanidad pero si aseguraré la existencia de mi mujer y la mía aunque a decir verdad no tenga en los momentos actuales ni un céntimo ellos los padres de la desca me educaron desde mi infancia ¿y cómo es eso? soy hijo de un pariente lejano de la señora Sakenbini al quedar huérfano a los ocho años me recogieron en su casa y más tarde me pusieron en el colegio el padre es una excelente persona puede usted creerme ya lo sé sí sólo que he envejecido mucho y está muy atrasado pero es una buena persona hace largo tiempo que yo me emancipe de su tutela para ganarme la vida y no deber nada a nadie sí desde cuándo preguntó Belchalinov con curiosidad pronto hará cuatro meses vamos todos explica ahora son ustedes amigos de infancia y tiene usted algún destino sí un destino provisional en casa de un notario 25 rublos mensuales pero le diré a usted que cuando pedí su mano ni siquiera ganaba tanto estaba colocado en ferrocarriles donde sólo me daban diez rublos pero ya digo esto es provisional de modo que pidió usted su mano la familia sí con todos los requisitos hace ya tiempo lo menos tres semanas que le contestaron el padre comenzó por reír a carcajadas luego se puso furioso encerraron a la desca en un cuarto de entresuelo pero ella se mantuvo heroica y no cedió por otra parte si tuve tan poco éxito con el padre fue debido a que desde hace tiempo me la tiene guardada por haber dejado un destino que me había procurado en su oficina hace cuatro meses antes de entrar en ferrocarriles es un pobre anciano imposibilitado por la edad todavía en su casa es una persona llana y encantadora pero en su oficina no puede usted figurarse ni un júpiter yo le di a entender bien claramente que su manera de ser no me agradaba pero él se encendió la mecha fue el segundo jefe que tuvo la ocurrencia de ir a quejarse de que yo había estado grosero con él cuando lo único que hice fue llamarle retrógrado le envié a paseo a los dos y ya ve usted que ahora estoy en casa del notario tenía usted un buen sueldo en la oficina era super numerario el viejo el viejo era el que me había lo que daba lo que hacía falta me lo daba repito que es una excelente persona pero caramba nosotros no somos gente para ceder claro que veinticinco rublos distan mucho de ser suficientes pero cuento con que dentro de poco me encarguen de arreglar los asuntos del conde Savileski que están muy enrollados entonces para empezar tendré tremis rublos que es más de lo que puede ganar cualquier hombre de negocio ya versado en la materia ya me lo están gestionando diablo que trueno se avecina la tempestad es una suerte haber llegado antes de que estallase he venido a pie desde allí corriendo casi todo el tiempo perdón pero ¿cómo? si no le reciben usted ya en la casa ha podido hablar con Adesca pues por encima de la tapia ¿se fijó usted en la peli roja? añadió sonriendo pues bien esta de nuestra parte y María y que no es lista que digamos María una verdadera serpiente pero ¿por qué hace usted esa mueca? ¿es que tiene miedo a los truenos? no me siento mal muy mal Belcheninov acababa de sentir una ponzada en el pecho se levantó poniéndose a caminar por el cuarto entonces le estoy molestando no sea por usted me voy enseguida y el joven se levantó del sillón no me molesta usted lo más mínimo no es nada contestó con mucha dulzura Belcheninov no es nada como dice Kovignikov cuando le duele el estómago recuerda usted la novela le gusta a usted sin duda a mí bueno perdón Paulovich acabemos de una vez continuó volviéndose muy amable sonriendo hacia Paulovich a fin de que comprenda usted mejor le repetiré una vez con toda claridad la pregunta ¿consiente usted en renunciar mañana oficialmente en presencia de los padres y mía toda pretensión respecto a Nadezka? no consiento en nada absolutamente exclamó Paulovich levantándose lleno de impaciencia y de ira y le ruego a usted por última vez que me deja en paz todo eso no son sino chiquilladas y tonterías tenga usted cuidado respondió el joven con una sonrisa arrogante amenazándole con el dedo no haga usted cálculos equivocados usted no sabe a dónde podría llevarle un error semejante en los cálculos le prevenga a usted que dentro de nueve meses cuando después de haberse gastado una porción de dinero y tomado un trabajo de todos los diablos se encuentre de vuelta en petesburgo usted se verá obligado a renunciar a Nadezka y si tampoco entonces renunciase tendría usted que atenerse a las consecuencias usted no sabe lo que le aguarda si se obstina debo prevenirle a usted que en estos momentos está usted representando el papel del perro del hortelano y usted perdone la comparación ni mío ni de nadie se lo repito caritativamente reflexione procure meditar seriamente siquiera una vez en su vida le agradeceré a usted que me ahorre todas esas consideraciones gritó paulo vice enfurecido y en cuanto a esas confidencias comprometedoras desde mañana mismo tomaré las medidas necesarias medidas radicales confidencias comprometedoras que quiere usted decir con eso usted sí que es un indecente en pensar semejantes cosas bueno aguardaré hasta mañana pero sí caramba otra vez empieza a tronar hasta la vista ha tenido mucho gusto en haberle conocido dijo Vetshaninov y se fue precipitadamente con la esperanza de adelantarse a la tempestad y evitar la lluvia pero ha visto usted ha visto usted gritó paulo vice a Belchhaninov apenas hubo salido el joven si tiene usted poca suerte dijo Belchhaninov a no sentirse exasperado por el dolor creciente que le torturaba el pecho no había dejado escapar esta frase paulo vice estremeció como si hubiese recibido una quemadura bueno y el papel de usted en todo esto cuál ha sido sin duda fue por lástima hacia mí que se encargó usted de la pulsera no no tuve tiempo de sin duda porque me compadecía usted de todo corazón como un verdadero amigo compadece a otro no pues sí señor le compadecía usted exclamó Belchhaninov empezando a irritarse sin embargo le contó en pocas palabras cómo se había visto obligado a aceptar la pulsera como Nadeska le forzara a entremeterse en el asunto ya puede usted comprender que yo no quería encargarme de ella bajo ningún concepto ya sin eso llevo sufridas bastantes molestias pero se dejó usted entremeter y aceptó dijo con una risita sardónica paulovich bien sabe usted que está diciendo una estupidez pero en fin hay que perdonarle ya ha podido ver usted hace un momento que yo no soy el que desempeña el papel principal en este asunto nada nada que se dejó usted enternecer y sentándose paulovich llenó su copa y usted se figura que sin más voy a cederle el sitio a ese mequetrefe sí sí como no se lo ceda lo partiré en dos pedazos lo mismo que una caña mañana iré a casa del padre y todo se pondrá en orden barreremos todas esas chiquilladas vació su copa casi de un sorbo y se sirvió otra sin preocuparse lo más mínimo de Belchaninov nadezca nadezca preciosos no podía contener ya su rabia en eso estalló un trueno formidable acompañado de relámpagos y de una lluvia torrencial paulovich se levantó y fue a cerrar la ventana hace un momento le preguntaba a usted ese mocoso si tenía miedo a los truenos Belchaninov tener miedo a los truenos y luego recuerda usted sí sí y que si tenía usted cincuenta años recuerda usted preguntó paulovich con aire burrón bueno aquí se queda usted dijo Belchaninov que apenas podía hablar de dolores yo voy a acostarme usted hará lo que tenga por conveniente caramba ni a un perro se le echaría con un tiempo semejante gruñó paulovich herido por la indicación y casi encantado de encontrar una ocasión de darse por ofendido bueno pues quédese usted bebiendo en fin pase usted la noche como guste murmuró echándose en el diván y gimiendo lastimeramente pasar la noche aquí no le da usted miedo miedo de qué preguntó Belchaninov levantando bruscamente la cabeza qué sé yo la otra vez me parece recordar que le entró usted un miedo horrible es usted un imbécil gritó Belchaninov fuera de sí volviéndose hacia la pared bueno bueno como usted quiera dijo condescendentemente paulovich apenas se había echado el enfermo cuando se quedó dormido después de la sobreexcitación ficticia que le había mantenido en pie durante todo el día y ya que desde hace algún tiempo le sostenía se sentía débil como un niño pero el mal venció dominando el sueño y la fatiga no había pasado una hora cuando Belchaninov se despertaba incorporándose en el diván con ayes de dolor la tempesta había cesado el cuarto estaba lleno de humo de tabaco la botella vacía sobre la mesa y paulovich durmiendo en el otro diván se había acostado cuán largo era sin quitarse el traje ni los zapatos siquiera los lentes se le habían resbalado del bolsillo y colgaban del cordoncito de seda casi a ras del suelo el sombrero había rodado por tierra a poca distancia suya Belchaninov le miró con mal humor y no quiso despertarle se levantó se puso a caminar por el cuarto incapaz de seguir acostado gimiendo y pensando en su enfermedad con angustia tenía miedo y no sin motivo hacía largo tiempo que estaba sujeto a aquellas crisis pero al principio sólo reproducían con largos intervalos al cabo de uno y hasta dos años sabía que tenían su origen en el hígado empezaban con un dolorcito en la cavidad del estómago o un poco más arriba dolor sordo bastante leve pero exasperante luego el dolor crecía poco a poco sin tregua a veces durante diez horas una tras otra y acababa por adquirir tal violencia por hacerse tan intolerable que el enfermo creía morirse cuando la última crisis hace un año después de esta exacerbación progresiva del dolor se había sentido tan aniquilado que apenas podía mover la mano a pesar de lo cual el médico sólo le permitió tomar durante todo el día un poco de té muy ligero y un pedacito de pan mojado en caldo las crisis sobrevenían producidas por motivos muy diversos pero siempre después de conmociones nerviosas excesivas tampoco evolucionaba bien de la misma manera a veces se conseguía cortarlas desde el principio en la primera media hora con la aplicación de simples compresas calientes otras veces todos los remedios eran impotentes y sólo se conseguía calmar el dolor y eso a la larga a fuerza de vomitivos la última vez por ejemplo el médico había declarado más tarde que al principio creyó en un envenenamiento todavía faltaba mucho para que amaneciese y no quería mandar a buscar un médico a medianoche por otra parte era poco amigo de médicos al fin no pudo contenerse y gimió en voz alta sus quejidos despertaron a Paulovic que se incorporó en el diván espantado al ver a Belchaninov correr como un loco el champán que debía había producido de tal modo su efecto que aún tardó un buen rato en recobrar de todo el juicio al fin comprendió y se acercó a Belchaninov que balbució una respuesta eso es cosa del hígado yo he visto varios casos dijo Paulovic con una voluvida sorprendente conozco a dos que tuvieron exactamente lo mismo y era el hígado lo mejor son compresas calientes uno se ponía siempre compresas o puede uno morirse muy fácilmente quiere usted que avise a Mavra no vale la pena no vale la pena dijo Belchaninov extenuado no necesito nada pero Paulovic sabe Dios porque estaba fuera de sí trantastornado como si se tratara de salvar a un hijo sin querer oír nada insistió vivamente no había más remedio que poner compresas calientes y además tomarse muy deprisa de un trago dos o tres tazas de té flojo lo más caliente posible casi hirviendo sin esperar el permiso de Belchaninov corrió en busca de Mavra la trajo a la cocina hizo fuego encendió el salmóvar al mismo tiempo decidía al enfermo acostarse le desnudaba le arropaba con una colcha y al cabo de veinte minutos estaba hecho el té caliente y la primera compresa ajá ajá no hay compresa mejor platos bien calientes quemando exclamó con un entusiasmo apasionado aplicando sobre el estómago de Belchaninov un plato envuelto en una servilleta no hay otras compresas a mano y se tardaría demasiado en ir a buscarlas además yo le garantizo a usted que no hay nada mejor lo sé por experiencia cuando mi amigo y que puede uno morirse muy fácilmente sabe usted tenga bébase este té deprisa tanto peor si se quema usted se trata de salvarle a usted y no de andarse con remilcos empujaba a Mabra que seguía casi dormida cambiaba los platos cada tres o cuatro minutos después del tercer plato y la segunda taza de té hiriviendo que tomó de un trago Belchaninov se sintió bastante aliviado buen síntoma cuando se consigue dominar el dolor exclamó paulovic y todo contento corrió a traer otro plato y otra taza de té que lleguemos a calmar completamente el dolor y ver a usted eso es lo esencial repetía a cada momento al cabo de media hora el dolor había desaparecido pero el enfermo estaba tan extenuado que a pesar de las súplicas de paulovic se negó tenazmente a dejarse aplicar el último plato los ojos se le cerraban de debilidad dormir dormir murmuró con voz apagada sí sí ahora dijo paulovic acuéstese usted también qué hora es van a dar las dos menos cuarto acuéstese usted sí sí ya me acuesto un minuto después el enfermo ya dorme de nuevo a paulovic que acudió enseguida es usted es usted mejor que yo gracias duerma duerma dijo con voz tranquila paulovic y volvió a su diván de puntillas todavía le oyó el enfermo hacer con mucho tiento la cama desnudarse apagar la bujía y acostarse otra vez conteniendo el aliento para no molestar Belchaninov debió dormirse sin duda en cuanto apagaron la luz más tarde lo recordaba perfectamente pero en sueños hasta el momento en que se despertó le parecía que no dormía ni conseguía dormirse a pesar de su extrema debilidad soñó que deliraba que no podía ahuyentar las imágenes que se agolpaban tercamente ante su espíritu aunque teniendo plena conciencia de que sólo eran imágenes y no realidades reconocía toda la escena su cuarto lleno de gente y la puerta en la sombra abierta de par en par la muchedumbre invadía el cuarto subía por la escalera en filas apretadas en el centro de la habitación junto a una mesa había un hombre sentado exactamente lo mismo que en su sueño de hacía un mes lo mismo que entonces el hombre continuaba sentado de codo sobre la mesa en silencio pero esta vez llevaba un sombrero con una casa negra como entonces también era paulovis la otra vez pensó velchaninov pero al examinar el rostro del hombre taciturno se convenció de que era otro pero ¿por qué llevará una casa negra? cabilo la multitud se apretujaba en torno de la mesa hablando y gritando el tumulto era atroz aquella gente parecía más irritada contra velchaninov más amenazadora que en el sueño anterior tendía los puños hacia él y gritaban voz en cuello pero por más esfuerzos que hacía no llegaba a comprender que gritaban y que querían vamos vamos calma todo esto no es más que un delirio pensó de sobra sé que no he podido dormirme y me he levantado y estoy en pie porque no podía seguir acostado a causa de los dolores y sin embargo los gritos la gente los ademanes todo adquiría tal precisión tal aire de realidad que a veces se le ocurrían ciertas dudas es realmente una alucinación todo esto que me querrá toda esa gente dios mío pero si esto no es un delirio como es posible que paulovic no se despierte con los gritos pues el caso es que él sigue durmiendo ahí en ese diván al fin sucedió lo que había sucedido en el otro sueño todos refluyeron hacia la puerta y se precipitaron por la escalera pero eran rechazados hacia el cuarto por una nueva muchedumbre que subía los recién llegados traían algo algo grande y pesado pues se oían resonar en la escalera los pasos dificultosos de los portadores en medio de rumores y voces enroquecidas de gritar en el cuarto todos gritaron ahí lo traen ahí lo traen todos los ojos lanzaron chispas y se clavaron amenazadores en Belchaninov mientras le señalaban violentamente la escalera ya no le cabía la menor duda de que todo aquello no era una alucinación sino una realidad se alzó de puntillas para ver antes por encima de las cabezas que era lo que traían el corazón le palpitaba hasta romperse y de pronto exactamente como en el otro sueño resonaban tres violentos campanillazos y de nuevo eran tan claros tan precisos que era imposible que no fuesen reales lanzó un grito y se despertó pero no corrió hacia la puerta como la vez pasada qué idea súbita dirigió su primer movimiento fue siquiera una idea lo que en ese momento le impulsó a obrar fue más bien como si alguien le dijera al oído lo que había que hacer saltando rápidamente de la cama se precipitó hacia delante en dirección al diván en que dormía Paulovis con las manos extendidas como para prevenir y rechazar un ataque sus manos tropezaron con otras manos extendidas hacia él a las que se aferró vigorosamente alguien estaba allí en pie frente a él las cortinas estaban corridas pero la oscuridad no era completa de la habitación contigua que no tenía cortinas opacas venía una luz débil de pronto un dolor terrible le desgarró la palma y los dedos de la mano izquierda y comprendió que había apretado con esta mano el filo de un cuchillo o de una navaja de afeitar en el mismo momento oyó el ruido seco de un objeto que caía en tierra Belcheninov era lo menos tres veces más fuerte que Paulovis sin embargo la lucha fue ruda prolongándose cuatro o cinco minutos al fin le derribó en tierra juntándole las manos detrás de la espalda con objetos de atárselas mientras con la mano izquierda mantenía firme el asesino con la otra buscó algo que pudiera servir de cuerda el cordón de las cortinas por ejemplo después de tantear algún rato dio al fin con él y lo arrancó de un tirón el mismo se quedó sorprendido luego del vigor extraordinario que le había requerido este esfuerzo durante aquellos minutos ni uno ni otro dijeron una sola palabra únicamente se oía el jadear de ambos y el ruido sordo de la lucha cuando consiguió atar las manos a Paulovis lo dejó echado en tierra se levantó fue a la ventana y descorrió las cortinas la calle estaba desierta el día comenzaba a clarear abrió la ventana y descansó unos momentos apoyado en el asfizer y respirando a pleno pulmón el aire fresco eran cerca de las cinco cerró de nuevo la ventana fue al armario cogió una toalla y se envolvió con ella sólidamente la mano a fin de cortar la hemorragia vio a sus pies sobre la alfombra la navaja abierta la recogió limpió y guardó en su estuche que había olvidado aquella mañana encima de una mesita que había al lado del diván donde durmiera Paulovis luego guardó la estuche en su escritorio bajo llave por fin se acercó a Paulovis al que se quedó contemplando este había conseguido a costa de grandes esfuerzos levantarse y sentarse en un sillón estaba sin vestir y sin calzar con la camisa manchada de sangre sangre de Belchaninov en la espalda y las mangas nunca había duda que era Paulovis pero estaba irreconocible a tal punto se le había descompuesto y desfigurado el rostro estaba sentado con las manos atadas a la espalda haciendo esfuerzos por mantenerse derecho con todas las facciones convulsas y como devastadas verde a fuerza de palidez de cuando en cuando se estremecía miraba a Belchaninov con ojos fijos pero apagados sin vista de pronto tuvo una sonrisa estúpida y extraviada señaló con la cabeza la jarra de agua que había encima de la mesa y tartajeó con voz débil de beber Belchaninov llenó un vaso y se lo acercó él mismo a los labios Paulovis sorbía el agua glotonamente al cabo de tres sorbos levantó la cabeza y miró muy fijamente cara a cara a Belchaninov que seguía en pie con el vaso en la mano sin decir nada volvió a beber cuando hubo terminado respiró profundamente Belchaninov cogió su almohada su ropa y pasó al otro cuarto dejando Paulovis encerrado con llave los dolores del estómago habían desaparecido por completo pero después del enorme esfuerzo que acababa de hacer su debilidad era cada vez mayor trató de reflexionar en lo que había ocurrido pero sus ideas no conseguían coordinarse la sacudida había sido demasiado fuerte se amodorró dormitando unos minutos de pronto se sintió sacudido por un temblor general y despertó enseguida recordó todo levantando con precaución con la mano izquierda que seguía envuelta en la toalla húmeda de sangre se puso a reflexionar presa de una agitación febril sólo un punto no le ofrecía duda alguna que Paulovis había querido positivamente degollarle pero que acaso un cuarto de hora antes de la tentativa él mismo ignoraba lo que iba a hacer quizá al acostarse se fijara sin premeditación alguna en el estuche de las navajas y luego el recuerdo de esas navajas sobrase sobre él como una obsesión generalmente las navajas estaban guardadas bajo llave en el escritorio la víspera Felchaninov las había sacado para usarlas olvidándose luego de volverlas a su sitio si hubiese tenido la intención de matarme se habría provisto de un puñal o de una pistola no era posible que contase con mis navajas de las que aún no tenía la menor idea pensó en esto dieron las seis Felchaninov volvió en sí y después de 26 rápidamente se dirigió hacia el cuarto en que había dejado encerrado a Paulovis mientras abría la puerta se preguntaba sin acertar a responder cómo en lugar de encerrarlo no lo había echado acto seguido de su casa sorprendiéndose de verle ya vestido el prisionero había conseguido soltar sus ataduras y estaba sentado en un sillón al ver a Belchaninov se levantó tenía el sombrero en la mano su mirada turbia decía inútil hablar no tenemos nada que decirnos váyase dijo Belchaninov coja usted su pulsera añadió Paulovis volvió hacia la mesa cogió el estuche lo guardó en el bolsillo y se dirigió hacia la escalera Belchaninov estaba en pie junto a la puerta para cerrarla en cuanto saliera sus miradas se encontraron por última vez Paulovis se detuvo por espacios de cinco segundos se miraron frente a frente bien a los ojos ambos parecían indecisos al fin Belchaninov le hizo una señal con la mano váyase añadió a media voz y cerró la puerta con llave un sentimiento de alegría inaudita inmensa le invadió por entero algo se desataba concluía al fin le quitaban de encima un peso horrible que desde hacía cinco semanas le aplastaba ahora se daba cuenta levantó la mano contemplando largamente la toalla manchada de sangre y murmuró si lo que es esta vez ya se acabó todo y durante toda aquella mañana por primera vez desde hacía tres semanas apenas pensó en Lisa como si aquella sangre que corría de sus dedos heridos le hubiese también libertado de esa otra obsesión ahora se daba perfecta cuenta del peligro terrible que le había amenazado con esa clase de hombres pensaba nunca se sabe un minuto antes no saben si van o no a degollarle a uno y luego una vez que tienen un cuchillo entre las manos y sienten el primer chorro de sangre en los dedos no se contentan con degollarle a uno sino que tienen que cortarle la cabeza no podía estarse quieto a toda costa era preciso que hiciera algo inmediatamente para evitar sabe Dios que salió vagando al azar por las calles deseoso de encontrar a alguien con quien hablar aunque fuese un desconocido ese deseo le sugirió la idea de ver a un médico que le hiciera la primera cura se dirigió pues a casa del médico amigo suyo este examinó la herida y le preguntó con curiosidad ¿cómo ha podido usted hacerse esto? Belchaninov contestó con una chanza se echó a reír y estuvo a punto de contarle todo pero pudo contenerse el médico le tomó el pulso y al saber la crisis que había padecido aquella noche le hizo tomar una cucharada de una poción calmante que tenía a mano en cuanto a la herida le tranquilizó esto no puede tener consecuencias Belchaninov se echó a reír y declaró que ya las había tenido y excelentes por cierto otras veces durante el mismo día se sintió en tentación de contar todo una de ellas a un señor completamente desconocido a quien él fue el primero en dirigir la palabra en una pastelería él que siempre había detestado trabar conversación con personas desconocidas entró en una tienda a comprar un periódico y se dirigió a casa de su sastre donde se encargó un traje la idea de la visita a los Porgestev continuaba seduciéndole poco apenas se acordaba de ellos y por otra parte no podía pensar en ir tan lejos era absolutamente preciso que él estuviese en Petersburgo en espera de sabe Dios que comió con apetito habló con el mozo y con su vecino de mesa y bebió media botella de vino sin pensar siquiera en la posible repetición de la crisis de la víspera estaba convencido de que el preciso momento en que después de hora y media de sueño y a pesar de su extremada debilidad saltó de la cama para luchar con su asesino había desaparecido la enfermedad sin embargo al anochecer la cabeza empezó a darle vueltas y en algunos momentos sentía invadirle algo muy parecido a su delirio de la noche anterior al entrar en su casa ya puesto el sol sintió miedo se sentía oprimido y agitado recorrió varias veces toda la casa habitación por habitación hasta miró en la cocina donde nunca entraba aquí es donde anoche calentaron los platos pensó cerró la puerta con cerrojo y más temprano que de costumbre encendió las bujías entonces recordó que hacía un momento al pasar por la portería había llamado a Mavra para preguntarle ¿no ha venido Paulovic en ausencia? como si semejante cosa hubiera sido posible una vez bien cerrada la puerta sacó del escritorio el estuche de las navajas y abrió la de ayer para examinarla en el mango de marfil se veían algunas gotas de sangre la guardó otra vez en su estuche y este en el escritorio deseaba dormir era preciso que se acostara enseguida de otro modo mañana estaría hecho un trapo aquella mañana se le antojaba un día llamado en cierto modo a ser nefasto y definitivo pero los mismos pensamientos que durante todo el día mientras vagaba por las calles no le abandonaban un solo instante invadieron tumultuosamente su espíritu enfermo sin que él pudiera apartarlos ni poder orden en ellos y pensando pensando le era imposible dormir dando por supuesto que se levantara degollarme sin pretepización alguna pensó no se le habría ocurrido nunca antes la misma idea no habría soñado alguna vez con ella en sus peores momentos a esto encontraba una singular respuesta paulovis quería matarle pero la idea del crimen no había acudido una sola vez al espíritu del futuro criminal es decir paulovis quería matarle pero no sabía que quería matarle es incomprensible pero es así pensó Belchaninov no era para buscar un destino ni causa por lo que había venido a petesburgo aunque una vez aquí buscase destino y no dejas en paz y la muerte de este le produjera tal sacudida no le importaba un rábano vino aquí y con Lisa fue por mí y yo esperaba yo lo que ha sucedido se respondió resueltamente que sí que se lo esperaba desde el día en que le vio en el coche en el entierro de Vagoutov sí algo me esperaba yo pero claro que esto no de ningún modo que se le ocurriera cortarme el cuello pero vamos a ver será sincero continuó preguntándose levantando bruscamente la cabeza de la almohada y abriendo los ojos será sincero todo lo que ese loco me decía ayer de su ternura hacia mí con la barbilla temprona y dándose golpes en el pecho sí era perfectamente sincero se contestó ahondando aquel análisis desordenado era lo bastante idiota y generoso para tomar afecto al amante de su mujer cuya conducta encontrará tan irreprochable durante veinte años y durante nueve años me ha estimado honrado mi recuerdo y conservado mis expresiones en su memoria no es posible que ayer mintiera acaso no me quería ayer cuando me decía liquidemos cuentas sí me quería odiándome no hay cariño más intenso que éste es posible hasta seguro cuando nos conocimos le di una impresión extraordinaria sí extraordinaria hasta el punto de subyugarle con un ser semejante esto no tiene nada de particular porque mi presencia se sentía tan insignificante me hacía en imaginación cien veces mejor de lo que soy me gustaría saber con esa actitud qué era lo que en mí le hacía tanto efecto después de todo puede que no fuera más que los guantes y la manera de ponérmelos unos guantes son cosa más que suficiente para ciertas almas escogidas el resto se lo exageran lo multiplican por mil y si a uno se le antojase le pegarían por uno de qué manera administraba mis medios de seducción es muy posible que eso fuera precisamente lo que le hizo más efecto y su exclamación el otro día también él pero entonces ya no hay miedo de fiarse de nadie cuando un hombre ha llegado a ese punto deja de ser un hombre para convertirse en menos que una bestia él vino a petesburgo para abrazarme y que llorásemos juntos como declaraba con su aire socarrón lo que quiere decir que venía para cortarme el pescuezo creyendo venir para abrazarme y llorar y trajo a liza consigo si eso es si yo hubiese llorado con él puede que en efecto me hubiese perdonado pues tenía unas ganas tremendas de perdonarme todo ello se resolvió desde nuestra primera entrevista en enternecimiento de borracho nimiedades grotescas y chillerías ridículas de mujer ofendida por eso vino borracho como una cuba para poder hablar en estado normal seguro que nunca habría podido y qué afición a la farsa y a todos los embelecos qué alegría la suya cuando cometí la ridiculez de abrazarlo sólo que él no sabía entonces si todo aquello acabaría con un abrazo o una puñalada bueno ya vino la solución la mejor de todas la única verdadera el abrazo y la puñalada juntas la solución más lógica al fin y al cabo fue bastante necio para llevarme a ver a su futura su futura santo cielo sólo a un ente semejante podía ocurrirse la idea de renacer a una vida nueva por este medio sin embargo tuvo sus dudas necesitaba la alta sanción de su ídolo Belchaninov era preciso que Belchaninov le asegurase que el sueño no era sueño que todo aquello era perfectamente real me llevó allí porque me admiraba infinito porque tenía una confianza sin límites en la nobleza de mis sentimientos y quién sabe acaso porque esperaba que allí bajo los árboles nos abrazaríamos y lloraríamos juntos a dos pasos de su casta prometida sí era inevitable que alguna vez al fin aquel se vengase de todo y para ello había escogido la navaja sin premeditación es cierto pero el caso es que la había acogido vamos a ver cuando me contó la historia de aquel Livstof sería con alguna intención el caso es que acabó por clavarle un cuchillo en el vientre sí señor el caso es que acabó por clavárselo y en presencia del gobernador tendría efectivamente alguna intención la otra noche cuando se levantó y se acercó a mi cama vaya usted a saber pero no evidentemente fue para gastarme una broma se había levantado sin mala intención y luego al ver que yo tenía miedo se estuvo allí quieto sin contestar durante diez minutos simplemente porque le hacía gracia que yo tuviese miedo de él es muy posible que en aquel momento se le ocurriera por primera vez la idea mientras estaba allí de pie en medio de la oscuridad pero vamos a ver si yo no hubiese olvidado ayer mis navajas de afeitar encima de la mesa pues seguramente no habría ocurrido nada evidentemente si hacía ya tiempo que evitaba mi encuentro si hacía más de quince días que no aparecía por allí de lástima que me tenía si a quien él odiaba era a Bugautov y no a mí si anoche mismo se levantó para calentar los platos esperando sin duda que el enternecimiento desviara el cuchillo como que aquellos platos los calentaba más por él que por mí largo rato aún trabajó su espíritu enfermo tejiendo así en el vacío hasta el momento en que se amodorro se despertó a la mañana siguiente con la cabeza tan dolorida como la víspera pero presa además de un terror nuevo inesperado este terror provenía de la súbita convicción que había adquirido de que él Belchaninov iría aquel mismo día mutu propio a casa de Paulovic ¿por qué? ¿con qué objeto? nada sabía nada quería saber pero de lo que estaba seguro es de que iría su locura no encontraba otro nombre creció a tal punto que acabó por hallar a esta resolución un aspecto razonable y un pretexto plausible ya la víspera se había visto obsesionado por la idea de que Paulovic de vuelta en su casa debía de haberse ahorcado exactamente lo mismo que el comisario de que le hablara Soya Verna esta alucinación de la víspera se había convertido poco a poco para él en una certidumbre absurda pero imposible de desarraigar pero ¿por qué demonios se había ahorcado ese idiota? se preguntaba cada momento recordaba las palabras de Lisa por otra parte en su lugar yo también me hubiese ahorcado pensó una vez al fin no pudo contenerse en lugar de irse a comer se dirigió a casa de Paulovic me contentaré con preguntar a María se dijo pero apenas había llegado al portal cuando se detuvo vamos vamos exclamó todo confuso y furioso ¿seré capaz de ir allí para abrazarnos y que lloremos juntos? ¿será posible que me rebaje hasta ese punto que caiga en una vergüenza e insensatez semejante? la providencia que vela por los hombres de honor le salvó de aquella vergüenza e insensatez apenas había puesto el pie en la calle cuando se tropezó con Alejandro Lovov que venía jadeante y sumamente agitado ah justamente iba a casa de usted nuestro amigo Pavel Paulovich se ha ahorcado murmuró Belchaninov con aire extraviado ¿cómo ha ahorcado y por qué? dijo Lovov abriendo mucho los ojos nada nada no haga usted caso creí que continúe usted qué idea tan extravagante que se va a ahorcar y por qué se iba a ahorcar al contrario lo que ha hecho es marcharse acabo de dejarle en el tren pero cuidado que bebe una atrocidad se ha metido en el vagón cantando a voz en grito me dio recuerdos para usted vamos a ver usted qué cree es un sinvergüenza Alejandro Lovov estaba sumamente sobreexcitado su rostro encendido sus ojos relámpagueantes y la lengua un poco torpe bastaban para demostrarlo Belchaninov se destornilló de risa de modo que también ellos han acabado por fraternizar se han abrazado y llorado juntos sepa usted que antes de marcharse ha ido también allá y se ha despedido para no volver ha cantado de plano y nos ha delatado al padre que ha mandado encerrar a nadie en el entresuelo sin decir eso acaso ni sus gritos ni sus lágrimas sirvieron de nada pero no cederemos cuidado que bebe no se ha fijado usted es un horror no ha cesado de hablarme de usted pero qué diferencia de usted da a él usted si es un hombre distinguido que siempre ha fregüentado la mejor sociedad y si ahora se ha visto usted obligado a apartarse ha sido por motivos económicos ¿verdad? ah ¿es el quien le ha contado usted todo eso? sí él ha sido pero no se enfade usted no hay motivo ser buen ciudadano vale mucho más que ser un hombre de gran mundo mi opinión completamente personal es que hoy en Rusia no sabe uno a quién estimar y usted convendrá que es una espantosa calamidad para una época sea cual sea no saber a quién estimar no es verdad cierto pero ¿y él? ¿él? ¿quién? ah sí ¿por qué demonios diría Belchagninov tiene 50 años pero está arruinado ¿por qué pero y no? ¿y? se reía a mandíbula batiente y lo ha repetido un sinfín de veces se subió al vagón cantando y luego lloró era una vergüenza le digo a usted hasta daba lástima ver a aquel hombre borracho ah que poco me gustan los imbéciles y para colmo echaba dinero a los pobres por el eterno descanso de Lisa era su mujer ¿verdad? su hija pero ¿qué tiene usted en esa mano? me he hecho una cortadura eso no es nada ya pasará ha hecho bien en irse pero apostaría la cabeza que se casará muy pronto en donde vaya no lo cree usted ¿y qué? ¿no quiere usted también casarse? ¿yo? oh pero es muy distinto si será usted raro lo que es si usted tiene 50 años él debe tener 60 y en esta materia hay que tener un poco de lógica amigo a mía además debo decirle que en otros tiempos yo era furibundo des la vista pero que ahora esperemos que la aurora venga de occidente bueno hasta la vista me alegro mucho de haberle encontrado sin buscarle no no puedo subir a su casa no me lo pido usted imposible y se alejó apresuradamente ah pero ¿dónde tendré la cabeza? exclamó volviendo sobre sus pasos paulovic me encargó que le diera una carta aquí la tiene usted ¿cómo es que no fue a la estación? belchaninov subió a su casa y abrió el sobre dentro no había una sola línea de paulovic únicamente una carta de otra letra que belchaninov reconoció enseguida la carta era antigua el tiempo había amarillentado el papel y la tinta había de palidecirse estaba dirigida a él con fecha de hacía diez años dos meses después de su marcha pero no fue enviada natalia la había sustituido por la otra por la que él recibió instantáneamente belchaninov se dio cuenta de todo en aquella carta natalia le decía adiós para siempre lo mismo que la que había recibido y le declaraba que estaba enamorada de otro hombre al que no había revelado que estaba encinta para consolarle le prometía confiarle el hijo que iba a nacer le recordaba los nuevos deberes que esto le impondría viniendo también a sellar para siempre la amistad de ambos en suma la carta era muy poco lógica pero decía con toda claridad que la dejase en paz con su amor por otra parte le daba permiso para volver dentro de un año si quería conocer al niño luego por lo visto había reflexionado y sabe Dios por qué escrito la otra carta belchaninov palideció mientras leía se imaginaba paulovis encontrando esta carta y leyéndola por vez primera delante del cofrecito de familia el cofrecito de ébano con incustraciones de nácar también él debió ponerse pálido como un muerto pensó al observar su propia palidez en el espejo sí seguramente que cuando la leyó debió cerrar los ojos y luego abrirlos bruscamente con la esperanza de ver convertida la carta en un simple papel blanco sí tres veces seguidas lo menos debió de repetir la experiencia dos años después un hermoso día de verano se hallaba belchaninov en un tren camino de odessa para visitar a un amigo esperaba además que este amigo le presentaría una señora sumamente interesante que desde hacía tiempo deseaba conocer más íntimamente había cambiado mucho o mejor dicho ganado muchísimo en el transcurso de estos dos años apenas le quedaban rastros de su pasada hipocondría de todos los recuerdos que le atormentaron dos años antes en petesburgo durante su interminable pleito sólo le quedaba cierta confusión cuando se ponía a pensar en aquella época de pusilibramidad y reprendimientos enfermizos se consolaba diciéndose que aquel estado de ánimo no volvería a producirse y que nadie se enteraría jamás de ello cierto que en aquel entonces había roto con todo el mundo manteniéndose completamente aislado y que sus conocidos no habían dejado de notarlo pero luego había vuelto al trato de gentes con tan perfecta constricción y se había mostrado tan sociable tan seguro de sí mismo que todos le perdonaron su deserción momentánea los mismos que habían dejado de saludarle fueron los primeros en reconocerle y tenderle la mano sin hacerle preguntas enojosas como si hubiese tenido que dedicar todo aquel tiempo a asuntos personales que a nadie más que a él concernían la causa principal de tan ventajosa transformación era desde luego el feliz término de su pleito le habían tocado setenta mil rublos poca cosa evidentemente pero mucho para él de nuevo pisaba en un terreno firme tenía la seguridad de que aquellos recursos no los marcastaría como los anteriores y que le durarían hasta su muerte ya pueden remover y trastornar a su antojo el edificio social y vociferar hasta ensordecernos lo que gusten pensaba en ocasiones considerando las cosas extraordinarias y excelentes que en toda Rusia se estaban realizando ya pueden cambiar los hombres y las ideas que a mí me importa un bledo sé que hasta que me muera podré comer y cenar a mi gusto el resto allá los demás esta disposición de ánimo burguesa y voluptuosa había transformado poco a poco hasta su persona física el histérico agitado de antes había desaparecido por completo cediendo el sitio un nuevo hombre jovial abierto y equilibrado hasta las arrugas inquietantes que apuntar algún momento alrededor de los ojos y en la frente casi se habían borrado y su test había vuelto a su antiguo son rosado estaba cómodamente instalado en un vagón de primera acariciando con el pensamiento una idea deliciosa en la estación siguiente había empalme con otra línea puedo elegir pues si dejase la línea directa para torcer a la derecha podría hacer una visita a una dama que yo sé que acaba de llegar del extranjero y se encuentra allí en una soledad muy propicia para mí y muy aburrida para ella distorsión tan amena como la que me aguarda en Odessa sin contar que siempre sería tiempo de continuar viaje a Odessa vacilaba todavía sin acabar de decidirse en espera de una inspiración repentina pero la estación se aproximaba y la inspiración no venía el tren paraba en aquella estación cuarenta minutos y la cena estaba ya servida en el restaurante a la puerta de la sala de espera de primera y segunda clase había un tumulto de gente que se empujaba y atropellada para ver mejor sin duda había ocurrido algo probablemente un escándalo una señora que acababa de bajar de un vagón de segunda muy bonita pero demasiado compuesta para ir de viaje tiraba con todas sus fuerzas de un oficial de caballería joven y muy apuesto que trataba de zafarse de ella en seguida se advertía que el oficial estaba completamente borracho y que la dama probablemente pariente suya a poco mayor que él le impedía ir a la cantina para seguir bebiendo en eso tropezó el oficial con un joven comerciante igualmente borracho que venía en sentido contrario hacía dos días que el joven comerciante no salía de la estación ocupado en beber y tirar el dinero en compañía de unos amigos sin pensar en proseguir el viaje se cruzaron palabras gruesas el oficial gritaba vociferaba al comerciante la dama desesperada trataba de poner fin a la disputa tirando del oficial y diciéndole con voz suplicante mi tenca mi tenca cosa que el joven comerciante encontró asquerosa todo el mundo se reía carcajadas pero él se juzgaba profundamente herido en su dignidad con que esas tenemos mi tenca mi tenca gritó imitando la voz aguda y suplicante de la dama y no le da usted vergüenza delante de todo el mundo la dama se había dejado caer sobre una silla consiguiendo que el oficial se sentara junto a ella el joven comerciante se les acercó dando traspiés les contempló con aire de desprecio y aulló un insulto la dama lanzó gritos desgarradores mirando en torno suyo con angustia si no habría nadie que acudiese en su defensa toda avergonzada y aterrada para colmo el oficial se levantó de su sillabo diferando amenazas quiso arrojarse sobre el comerciante desvaló y volvió a caer sentado sobre la silla aumentaron las risas pero nadie se le ocurrió salir en defensa de ellos Belchaninov fue el salvador cogió al comerciante por el cuello de la chaqueta le hizo dar dos vueltas sobre sí mismo y de un empellón le envió rodando a diez pasos de la dama esto puso punto y final al escándalo el joven comerciante súbitamente calmado por la sacudida en inquietante estatura de Belchaninov se dejó conducir por sus amigos el aspecto imponente de aquel señor tan elegante hizo tal efecto que todas las risas cesaron la dama toda colorada con los ojos llenos de lágrimas le expresó efusivamente su gratitud el oficial tartamudeó gracias gracias y quiso tender la mano a Belchaninov pero cambiando de ideas acostó sobre dos sillas y le tendió los pies mi tenka gimió la dama con un gesto de horror Belchaninov se sentía muy satisfecho de la aventura y de su desenlace la dama le interesaba indudablemente se trataba de una provinciana acomodada vestida sin gusto pero con coquetería de modales un poquitín cursis en fin todo lo necesario para hacer concebir esperanzas a un don Juan de Petersburgo trabaron conversación la dama con mucha animación le contó toda la historia quejándose de su marido que había desaparecido de repente y era la causa de todo siempre desaparecía en el preciso momento en que se le necesitaba ha ido tartamudeó el oficial vamos vamos mi tenka interrumpió ya suplicante bueno cuidado con el marido pensó Belchaninov ¿cómo se llama? preguntó en voz alta puedo ir a buscarle pa 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 paul 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 se llama su marido de usted paul paul pregunto Belchaninov con curiosidad en el mismo momento la cabeza calva que tanto conocía surgió entre él y la dama instantáneamente tuvo la visión del jardín de los zaken vinine de aquellos juegos inocentes de aquella insoportable cabeza calva que sin cesar se interponía entre nadezca y él vamos ya era hora exclamó la dama consorna era paul ovis en persona que se quedó mirando a Belchaninov con terror y asombro petrificado como la vista de un fantasma tal era su estupefacción que durante un buen rato no oyó ninguno de los violentos reproches que su mujer le dirigía con lengua singularmente expedita al fin comprendió vio lo que le amenazaba y se echó a temblar sí es culpa tuya y este caballero continuaba ella señalando a Belchaninov ha sido realmente nuestro ángel salvador mientras que tú tú siempre que se te necesita desapareces Belchaninov soltó una carcajada pero si somos antiguos amigos amigos de infancia exclamó mirando a la dama toda sorprendida y poniendo la mano familiarmente con aire protector sobre el hombro de Pavel Paulovis que sonreía vagamente muy pálido no le ha hablado él a usted nunca de Belchaninov no nunca contestó ella después de un momento de reflexión en ese caso presénteme usted a su mujer amigo olvidadizo en efecto querida Lipotska el señor Belchaninov aquí presente se embrolló acabó por hacerse un lío y no pudo continuar su mujer toda encendida le miraba con ojos foribundos evidentemente por haberla llamado Lipotska y figura es usted que ni siquiera me ha dado parte de su casamiento ni me ha invitado a la boda pero yo le ruego a usted Olimpia Semyonovna apuntó papel Paulovis Semyonovna repitió el oficial medio dormido yo le ruego a usted Olimpia Semyonovna que le perdone hágame usted ese favor en gracia de nuestro encuentro es un marido excelente y Belchaninov dio una amistosa palmadita en el hombro Paulovich no tuve más remedio que apartarme un momento alma mía empezó a disculparse Paulovich si dejando que insultaran a tu mujer cuando se te necesita nunca se te encuentra pero en cambio cuando no haces falta no hay cuidado que te pierdas sí sí cuando no hace falta no hay cuidado que apoyaba el oficial Lipozka se ahogaba de ira comprendía que no estaba bien delante de Belchaninov y se avergonzaba de ello pero no podía contenerse ya sabes cuando no hay motivo tomas tus precauciones hasta debajo de la cama ve amantes hasta debajo de la cama no hay motivo cuando no hay motivo gritó Mitenka animándose a su vez pero nadie hacía caso de Mitenka todo acabó por apaciguarse la amistad empezada se hizo más íntima enviaron a Paulovich en busca de café y un poco de caldo Olimpia Seminovna explicó a Belchaninov que venían de Odessa donde su marido estaba destinado y que iban a pasar dos meses al campo no muy lejos a cuarenta versas de aquella estación que tenían allí una casa muy bonita con jardín que algunos amigos iban a pasar una temporada con ellos que la vecindad era agradable que si Ivanovich tenía la amabilidad de hacerles una visita en su soledad ella lo acogería como a su ángel de la guarda pues no podía pensar sin terror en lo que hubiera podido suceder si en una palabra como a su ángel de la guarda si como un salvador apoyó calurosamente el oficial Belchaninov dio las gracias declaró que estaría encantado que por otra parte él disponía de su tiempo ya que no tenía ninguna ocupación imprescindible y que la invitación de Olimpia Semyonovna le seducía y colocó dos o tres galanterías muy oportunas que hicieron enrojecer de satisfacción a Lipovska cuando volvió Paulovich ella le anunció con gran entusiasmo que Ivanovic había tenido la bondad de aceptar su invitación que iría a pasar con ellos un mes en el campo y que había prometido llegar dentro de una semana Paulovich sonrió con aire desesperado y no dijo nada Olimpia Semyonovna se encogió de hombros y levantó los ojos al cielo al fin se despidieron nuevas acciones de gracias otra vez ángel de la guarda y salvador otra vez Mitenka después de lo cual Paulovich condujo a su emboger y al oficial a su vagón Belchaninov encendió un cigarro y se puso a pasear de arriba abajo por el andén aguardando la salida del tren suponía que Paulovich volvería para hablar hasta el último momento y es lo que sucedió Paulovich apareció de nuevo ante él con los ojos rebosantes de interrogaciones anhelosas Belchaninov sonrió le cogió afectuosamente de un brazo lo arrastró hacia un banco próximo y le hizo sentar a su lado sin despegar los labios con la intención de que Paulovich fuera el primero en hablar de modo que vendrá usted a nuestra casa de campo preguntó éste de pronto yendo directamente a la cuestión estaba seguro de pronto es usted siempre el mismo exclamó Belchaninov riendo vamos a ver continuó dándole una palmadita en el hombro ha podido usted creer en un solo momento que yo iría de huésped a su casa y nada menos que por un mes Paulovich estaba radiante de alegría de modo que no vendrá usted gritó no hombre no no iré no iré dijo Belchaninov con una sonrisa regocijada no comprendía por qué todo esto le parecía tan extraordinariamente cómico pero el caso es que cada vez lo encontraba más divertido de verdad habla usted en serio y Paulovich se estremecía de inquietud y de impaciencia ya le he dicho a usted que no iré cuidado que es usted extravagante pero entonces qué voy a decir cómo explicarle a Olimpia Semyonovna dentro de una semana cuando vea que usted no llega vaya una cosa puede usted decir que me he roto una pierna o lo que usted quiera no lo creerá gimió Paulovich y que le reñirá a usted dijo Belchaninov siempre sonriente pero sabe usted amigo mío que me parece que su encantadora mujer le tiene en un puño Paulovich hizo todo lo posible por sonreír pero no lo consiguió que Belchaninov hubiese prometido no ir estaba perfectamente pero que se permitiese esa broma respecto a su mujer era inadmisible Paulovich se ensombreció cosa que echó de ver Belchaninov mientras acababan de dar el segundo toque de campana una vocecita chillona salió de un vagón llamando impacientemente a Paulovich éste se agitó mucho pero no atendió al llamamiento bien claro se veía que aún esperaba algo de Belchaninov sin duda una nueva promesa de no ir ¿de qué familia es su mujer? preguntó Belchaninov como si no se diese cuenta de la inquietud de Paulovich es la hija de nuestro pop respondió él mirando de esos rayos hacia el vagón sí ya veo que se ha casado usted con ella por su belleza Paulovich se ensombreció de nuevo ¿y quién es ese Mitenka? es un pariente mío lejano el hijo de una difunta primera hermana se llama Golubchikov le echaron de servicio por una historia que hubo ahora acabo de volver a él nosotros le hemos equipado es un pobre chico que ha tenido muy mala suerte eso es bien bien no falta nada pensó Belchaninov va del Paulovich gritó de nuevo la vocecita que salía del vagón pero esta vez con tono más agudo e imperativo va del Paulovich repitió otra vez con voz de borracho Paulovich se agitó más haciendo ademán de echar a correr pero Belchaninov le cogió vigorosamente de un brazo y le mantuvo inmóvil ¿qué le parece a usted si fuera a contarle a su mujer que una noche quiso usted asesinarme? ¿qué? ¿cómo? exclamó Paulovich espantado no quiere no quiere Dios semejante cosa Pavel Paulovich Pavel Paulovich gritó de nuevo la voz de borracho bueno vaya usted vaya dijo Belchaninov riéndose de muy buena gana de modo que no vende usted ¿eh? murmuró por última vez Paulovich desesperado con las manos juntas como en otro tiempo le juro a usted que no vamos váyase usted o le van a armar una trapiesta y le tendió cordialmente la mano pero con gran sorpresa de su parte Paulovich retiró la suya la campana sonó por tercera vez algo extraño pasó entonces entre ellos los dos estaban como transformados Belchaninov ya no reía había sentido dentro un temblor un desgarramiento repentino cogió a Paulovich por los hombros violentamente brutalmente pero si yo yo le tiendo a usted esta mano y le mostraba la palma de su mano izquierda en la que aún se veía la larga cicatriz de la herida supongo que no irá usted a rehusarla dijo en voz baja con los labios pálidos y trémbulos paulovis se puso lívido y una convulsión pareció descomponerle el rostro y lisa preguntó con voz sorda entrecortada y de pronto sus labios se estremecieron le tembló la barbilla y los ojos se le arrasaron en lágrimas Belchaninov seguía en pie ante él como petrificado y esta vez fue como un aullido como si estuviera degollando a alguien al mismo tiempo sonó un silbato paulovis volvió en sí y echó a correr desesperadamente el tren se ponía en marcha consiguió agarrarse a la portezuela y saltar en el vagón Belchaninov se quedó allí hasta la noche luego continuó su viaje interrumpido no torció a la derecha ni fue a ver a la dama recién llegada del extranjero no estaba ya de humor para eso pero la verdad es que no tardó mucho en arrepentirse de la omisión fin no 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 no